Bienvenidos a las asistentes al segundo debate de ciclo de debates que se ha organizado entre la BCN y la UNICEF sobre agenda legislativa de infancia y adolescencia. En esta oportunidad se analizará el anteproyecto de ley de garantía de derechos de infancia y adolescencia. Y para iniciar vamos a dar la palabra al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez. Muy buenos días. Quisiera en primer lugar transmitir el saludo del presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto, quien se excusó, lamentablemente teníamos previsto que él viniera. Pero como ustedes saben, estas cosas de las presidencias no superan a todos, incluso al mismo senador. Y lo mismo sucede y le expreso el saludo de don Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, quien se había excusado previamente. Quiero saludar con mucho cariño la presencia de la senadora Carolina Goic, que es la representante de la bancada por la infancia del Senado de la República. Y también saludar al diputado presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, don Ramón Farías Ponce, quien se va a integrar en el transcurso de esta mañana, el cual está confirmada su visita. Distinguidos panelistas e invitados especiales y principalmente el señor Anuar Quecilli, abogado representante de la UNICEF, institución coorganizadora de este evento, junto con la Biblioteca y el Centro de Extensión del Senado. Señoras, señores. En esta segunda jornada del ciclo de debates, agenda legislativa sobre la infancia y adolescencia, nos abocaremos a discutir uno de los temas inspiradores de esta iniciativa que impulsamos en conjunto con la UNICEF. Con el patrocinio de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, la necesidad de contar en Chile con una ley de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia. La posibilidad de abrir este espacio de reflexión en la Biblioteca del Congreso Nacional se condice con el rol que esta institución cumple desde hace más de 130 años, cual es acompañar y apoyar el trabajo parlamentario, acercando hasta el seno del poder legislativo, las distintas miradas que desde nuestra sociedad y el mundo puedan contribuir al proceso de formación de leyes. Hoy día recibimos en esta sala a representantes de la comunidad parlamentaria, del poder ejecutivo y judicial, de organizaciones sociales y académicas, es decir, la sociedad en su conjunto, para dialogar sobre la mejor forma de establecer un marco institucional para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De esta manera esperamos contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia como una tarea esencial para garantizar a las nuevas generaciones un futuro donde sus derechos no sean violentados y donde los niños y jóvenes de Chile logren desarrollar en plenitud las capacidades que le permitan resolver problemas y desafíos cada vez más complejos y numerosos. Cabe señalar, con este mismo espíritu, la Biblioteca del Congreso se encuentra desarrollando por séptima vocación el Torneo Delibera, instancia interescolar de deliberación y formación cívica que congrega estudiantes de todo el país y que en su versión 2015, con el patrocinio de la UNICEF, está enfocado en promover iniciativas relacionadas con la inclusión social y el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conmemorando de esta manera los 25 años de la ratificación por parte de Chile de la Convención de los Derechos del Niño. Agradezco a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, el apoyo que le han brindado a esta actividad, así como la excelente disposición de la representación UNICEF en Chile para trabajar en conjunto por el éxito de este ciclo de debates y su constante aporte a las reformas legales que permitan consolidar la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agradezco especialmente el trabajo que desde la Biblioteca del Congreso ha impulsado para la realización de esta actividad la abogada Paola Trufello, de la sección de Asesoría Técnica Parlamentaria del Departamento de Estudios de la Biblioteca. Quisiera recordar también que esta y todas las jornadas de este ciclo de debates están siendo registradas en video para su difusión y posterior transcripción de lo que permitirá la edición de una publicación que reúna todas las ideas que aquí se expongan. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias por sus palabras. El ciclo de debates pretende ser un espacio de reflexión prelegislativo de los temas en proceso de elaboración de infancia y adolescencia y constituirse en un marco jurídico e institucional necesario para dar efectividad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. A esa razón, hemos organizado este ciclo de debates que tiene un formato flexible y que aspira a ser un espacio de reflexión y de diálogo participativo entre todos los asistentes. A continuación, le daremos la palabra a la senadora Carolina Goych, que nos acompaña en este ciclo de debates. Bueno, muchas gracias. Saludarlas, saludarlos, en especial al director de la Biblioteca, al representante del Consejo de la Infancia, que nos va a ilustrar además sobre una ley tan importante que estamos esperando hace varios años al representante de UNICEF y agradecer, sumarme en eso el respaldo a esta iniciativa de ciclo de debates. A cada uno de los que están acá, que representan distintas instituciones, vea el Senado, menos cierto que importante que esté, desde la sociedad civil y de distintas instituciones que lo que nos une es el interés por avanzar efectivamente en una agenda legislativa, como señala el título de este ciclo de debate, que se vaya concretando en materia de infancia. Yo creo que eso es como el sentimiento que tenemos mucho, que hace varios años hemos estado en estos temas, que vemos siempre cómo están los niños, la infancia, la adolescencia en los discursos, pero que no necesariamente esa prioridad que está en las palabras se traduce en una agenda legislativa efectiva. Hemos repetido reuniones como esta, yo creo, varias veces. Hemos recogido propuestas de la sociedad civil, trabajadas en conjunto con las instituciones, con los parlamentarios, respecto de una ley de garantía de derechos con distintos nombres, ¿no es cierto?, durante varios años. Y yo siento que hoy día estamos más cerca que nunca del objetivo de concretar, de que esto efectivamente se tramite y ojalá con cierta celeridad y poder de alguna manera ponernos al día como país en materia legislativa respecto a la infancia y la adolescencia. ¿Cuántas veces nos pasa que discutimos una ley, la ley de adopción, por ejemplo, y uno empieza a encontrar normas que quizás no deberían ir en una legislación específica, sino que requieren un marco que hoy día no está? Entonces, a mí me parece que es fundamental el avanzar en ello. Hay un compromiso, lo podrá señalar Juan Carlos Valdivia, aquí con mayor propiedad, de ingresar a este proyecto y eso genera también una oportunidad, una oportunidad donde el interés que tenemos, en este caso como Congreso, y hablo tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, es que la discusión legislativa puede incorporar también los aportes de distintas instituciones, de distintos actores que no necesariamente están muchas veces en la Comisión, pero sí tienen mucho que aportar para hacer de esta una mejor legislación. Y eso no solo en el proceso tradicional, que es una vez que ingresa, ¿no es cierto?, donde tenemos una etapa de audiencias públicas, sino también en esta etapa prelegislativa, que habitualmente estaba cerrada, no es cierto, a los parlamentarios y al Ejecutivo. Y aquí nos interesa, y es la relevancia que tiene este debate, el que se recojan esas opiniones, esas propuestas, a raíz de lo que vamos a escuchar como anteproyecto legislativo y que efectivamente puedan ser incorporados, ojalá previo a la presentación. Yo siento que todo eso nos va a ayudar a que el trámite legislativo sea más rápido, pero también sea más efectivo, más adecuado a la legislación que hoy día necesitamos. Señalar que tiene un sentido especial todo este esfuerzo conjunto que estamos haciendo, lo señalaba el director, hace unos días todo, y ahí me tocó en Punta Arena, hacer una actividad con niños, donde de alguna manera nos alegrábamos y marcábamos el hito de 25 años desde que nuestro país ratificó la Convención de Derechos del Niño. Y uno dice eso tiene que significar no solo un acto bonito con niños que jugaban, donde uno más bien asumía públicamente el compromiso nuevamente por la infancia, sino que también tiene que significar avances concretos. Entonces yo creo que los hitos se marcan también con, en este caso, avances legislativos. Estamos bien comprometidos en un grupo, yo soy parte de la bancada por la infancia, tenemos una en el Senado y una en la Cámara, y lo que hemos hecho es más bien sumar transversalmente nuestros esfuerzos, nuestras prioridades, comprometer a nuestras bancadas, nuestros colegas con estas temáticas, y en ello señalar solamente algunos de los proyectos que hemos presentado últimamente y que han estado en el debate. Como abordamos la situación de violencia y de agresión a los niños y niñas, hemos conocido imágenes dramáticas que son las que se ven, pero cuántas quedan ocultas, y cómo actualizamos ahí nuestra legislación en esa materia, o respecto del castigo corporal, donde también presentamos hace un año un proyecto que lamentablemente todavía no se ha tramitado. Quisiéramos que se fuera más rápido eso en la Comisión de Constitución, donde se establezca efectivamente la prohibición del castigo corporal como una forma de, conocemos en lo coloquial, como de educar a los niños, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con cambiar nuestra cultura, de entender que no se aprende a palos, ni la cachetada no es aceptada, sino que eso es agresión. Y que lo que necesitan nuestros niños es cuidado, es apoyo, es protección, sobre todo desde quienes están más cercanos. Así que reiterar solamente el compromiso con la agenda legislativa, esperar que podamos prontamente tener en comisión esta ley de garantía de derechos y agradecerles a todos ustedes el compromiso, la disposición a aportar y también hacer parte de este proceso de una discusión legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Carolina Guit. Entonces, vamos a dar paso a la presentación de parte del Ejecutivo. Hoy día nos acompaña el asesor jurídico del Consejo Nacional de la Infancia, don Juan Carlos Valdivia, quien presentará los alineamientos generales del anteproyecto sobre la Ley de Garantía de Derecho de Niñas y Niños y Adolescentes. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos ha formulado la Biblioteca del Congreso y UNICEF para participar en este ciclo de debates y agradecer también, por supuesto, la presencia de la senadora Carolina Goich, que nos ha apoyado permanentemente en todo lo que tiene que ver con los temas de infancia. Hace algún tiempo, recuerdo que estuvo también en un diálogo regional que se efectuó en Magallanes. Sobre el tema que debo exponer, lo primero que habría que poner de relieve es que la Convención de Derechos del Niño, que en este mes cumple 25 años de su ratificación, viene a establecer un nuevo nuevo paradigma. Y sobre todo, a partir de las discusiones que se han desarrollado en el mundo académico y político después de su aprobación y ratificación por distintos países. Esto se refiere a que se concibe al niño ya no como un menor, ya no como un menor que es objeto de protección cuando sufre vulneraciones o cuando se encuentra en una situación irregular. Esa es una doctrina que se supera. Y se supera para arribar a otra en que se considera que el niño, y con esto queremos decir, todas las niñas, todos los niños, todos los adolescentes también, porque estamos hablando de personas de hasta 18 años, tiene derechos propios y tiene además la posibilidad o tiene las facultades para ejercerlos por sí mismo, bajo la guía de sus padres o de su familia y con el apoyo que merece de parte del Estado. Y desde ese punto de vista, el compromiso del Estado es a generar garantías universales. O sea, no se trata aquí de atender a un segmento de niños que ha sufrido vulneraciones, sino que de llegar a tiempo, de reconocer los derechos de los niños, de aplicar los programas sociales que sean necesarios y de evitar que se produzcan las vulneraciones dentro de las posibilidades que tiene la normativa y el sistema político de actuar. Es imposible hablar de la supresión completa de las vulneraciones, tal como es imposible hablar de la supresión del delito, pero se puede avanzar mucho en prevenir este tipo de situaciones y al mismo tiempo en reconocer los derechos de los niños como conjunto. En ese sentido, lo que busca esta ley no es reconocer derechos, porque eso ya lo hizo la Convención de Derechos del Niño y lo hicieron ante otros instrumentos de derechos humanos, porque hay que recordar que el niño es titular de todos los derechos humanos en su calidad de persona y además es titular de otros derechos que le corresponden especialmente por su condición de persona en desarrollo. La garantía es un mecanismo que busca dar efectividad a un derecho. Entonces, si no se reconocen derechos, lo que la ley pretende, de acuerdo a lo que su nombre indica, es garantizar derechos. Y lo hace a través de mecanismos que son de carácter político, normativo, institucional. ¿Con qué fin se establecen estos mecanismos? Con el fin de que la familia se vea fortalecida y pueda ejercer de manera eficaz un rol para guiar al niño en su proceso de crecimiento y en el ejercicio de sus derechos de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, de acuerdo a su madurez, a su edad, a su grado de desarrollo. Y sobre todo, entendiendo que esta guía que los padres deben ejercer es una guía que se ejerce sin ningún tipo de violencia. Es decir, además es una ley que viene a refrendar algo que ya está establecido en los distintos instrumentos internacionales. Esto es, que no es tolerable la violencia contra los niños ni en el marco intrafamiliar ni en el marco extrafamiliar. Y que la forma de enseñanza a los niños, como decía muy bien la senadora Carolina Goych, no incluye ninguna forma de violencia en contra de ellos. Por el contrario, lo que incluye es la labor de guía, de enseñanza y de conducción en el ejercicio de los derechos del niño, no de los derechos de otras personas. No significa de ninguna manera que el Estado pretenda reemplazar a la familia en su labor fundamental de crianza y de crianza y de educación de los hijos. Por el contrario, lo que significa es que el Estado se compromete a fortalecer a la familia para que ese rol se pueda cumplir de la mejor manera y contando con los medios necesarios y eliminando aquellos obstáculos que impiden un ejercicio adecuado de este deber. Bueno, hechas estas aclaraciones iniciales, creo que sería bueno pasar a ver una agenda legislativa que explica cómo estas garantías se manifiestan en un sistema de garantías. ¿Qué podemos ver en la siguiente? Ah, mira, yo mismo. Esta tecnología es muy bien. A mí deberían guiarme en mi crecimiento, todavía no me acostumbro a estas cosas. Bueno, nosotros tenemos una agenda que pretende crear el sistema en su conjunto. Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Que se refiere a que junto con esta ley de garantía de derechos y como parte de esas garantías creemos necesario que exista un defensor de la niñez, no es un defensor judicial, sino un defensor que actúa más bien como una magistratura de persuasión y que por lo tanto detecta violaciones contra los derechos de los niños y es capaz de pedir informes y denunciar públicamente estas vulneraciones y además promueve los derechos de los niños de tal manera que es un instrumento de protección o un instrumento de garantía universal y no solo a los niños que ya han sufrido vulneraciones y la ley de garantía de derechos que es la que vamos a comentar hoy día la creación de institucionalidad que permita darle vida a esta ley de garantía de derechos que es principalmente una subsecretaría de niñez en el marco del Ministerio de Desarrollo Social una ley adecuatoria a los tribunales de familia que requiere bastantes otras coordinaciones y que por lo tanto no está pensada para lo inmediato sino para una discusión lo más rápida posible pero con el objetivo de que durante el año 2016 podamos estar planteando algunas mejoras que permitan establecer procedimientos eficaces para la adopción de ciertas medidas de protección posteriormente una segunda reforma al Ministerio de Desarrollo Social en que ya vamos a abordar lo que significa, no lo que se ha dicho se habla mucho de la división del SENAME aquí no se pretende dividir un servicio sino dar vida a dos servicios nuevos uno especializado en la protección de los niños que han sufrido vulneraciones y otro especializado en la responsabilidad penal adolescente y se entiende que ambos servicios si bien reemplazan lo que hoy día hace el Servicio Nacional de Menores no vienen a dividirlos sino que vienen a fortalecer ambas áreas que hoy día el Servicio Nacional de Menores tiene entre sus deberes y por último una ley que tiene que ver con un ajuste al financiamiento de las prestaciones hecha esta introducción podemos pasar a la ley de garantías propiamente tal ¿y qué es lo que tenemos en esta ley de garantías? lo primero es que es una ley marco y por ley marco nosotros entendemos una que no va a desarrollar detalladamente cada uno de los aspectos que aborda sino que va a entregar lineamientos generales que van a poder desarrollarse después ya sea en distintas normativas sectoriales o ya sea en normas complementarias de esta misma ley así por ejemplo no se pretende que la ley de garantías establezca una subsecretaría en el Ministerio de Desarrollo Social sino que esta subsecretaría se cree a través de una ley distinta lo que además es más orgánico respecto a lo que significa el Ministerio en su conjunto es bien importante así porque esta reforma del Ministerio de Desarrollo Social viene a permitir que el Ministerio de Desarrollo Social aborde los derechos de la ciudadanía en su conjunto y no sólo de los sectores más vulnerables sin perjuicio de la atención especial que estos sectores merecen esta ley marco establece el sistema de garantía en general y se entiende como un conjunto de normas, instituciones y políticas y viene a dar vida a lo que son los principios y derechos ya establecidos en la Convención de Derechos del Niño y desde la ley de garantías se van a derivar otros proyectos como lo mencionaba recientemente ¿Cuál es la estructura que hemos pensado para esta ley? está compuesta de cinco títulos el primero de ellos es sobre cuestiones preliminares, objetivos, definiciones, aplicación e interpretación de la norma el segundo aborda los principios, derechos y garantías el tercero la protección judicial y administrativa el cuarto la institucionalidad y el quinto la política nacional de infancia y su plan de acción enseguida me voy a referir a cada uno de esos títulos en el título primero sobre cuestiones preliminares se aborda el objeto de la ley que es crear este sistema de instituciones y normas que van a garantizar y lograr el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños generación que proviene de la convención justamente ¿Quiénes son los obligados por la ley? los padres, la familia, el Estado, la sociedad en su conjunto la ley está destinada a que la garantía de los derechos de los niños sea cumplida por cada uno de los actores, por todas las personas los niños son las personas menores de 18 años en conformidad con lo que la propia convención establece es muy importante que la aplicación de esta ley se entiende respecto de todos todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República y esto es bien importante que se encuentren en el territorio de la República no estamos excluyendo a ningún niño estamos considerando a los niños que viven en Chile como residencia permanente estamos considerando a los niños chilenos pero también estamos considerando a los niños que son hijos de inmigrantes sin importar la situación legal de aquellos inmigrantes dentro del país y estamos pensando inclusive en los niños que están en el país como extranjeros transeúntes las reglas generales de interpretación y aplicación pretenden incorporar el conjunto de la normativa internacional y las garantías y directrices que emanan de organismos de los cuales Chile forma parte esto se refiere específicamente a una norma interpretativa no se pretende incorporar al cuerpo sustantivo jurídico chileno una norma que no ha sido aprobada a través de un tratado internacional ratificado por Chile pero sí se pretende dar estatus a algo que ya los tribunales consideran los tribunales en múltiples fallos consideran como parte de su argumentación ya sea la jurisprudencia internacional ya sea lo que se está diciendo aquí que son algunas directrices de organismos internacionales en el título 2 se establece que los niños son sujetos de derechos pero aquí a lo que se refiere específicamente es que los niños son sujetos de derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales los pueden ejercer directamente no estamos hablando de los derechos subjetivos sino de los derechos fundamentales los derechos humanos de los niños la autonomía progresiva que viene a quebrar con la noción de los niños como incapaces y viene a entender lo siguiente si un niño hace una petición ante un órgano el órgano del Estado nosotros debemos presumir que ese niño tiene la capacidad suficiente para hacer esa petición y el órgano del Estado debe atender esa petición y debe responder a esa petición ya sea acogiéndola o ya sea explicando los motivos por los cuales no se puede acoger y en cuanto al interés superior reconoce diversas dimensiones el interés superior es un derecho en sí mismo también es una norma interpretativa se entiende como la máxima satisfacción del conjunto de los derechos del niño y por lo tanto de ninguna manera el interés superior del niño podría invocarse como causal para lesionar un derecho del niño por el contrario se trata de el cumplimiento al máximo del conjunto de sus derechos por supuesto hay situaciones que son más fáciles en que se trata solamente de cumplir todos los derechos y no hay conflicto entre ellos ¿qué pasa cuando vamos a tomar agüita ¿qué pasa cuando no ocurre esto? con el caso difícil ¿qué pasa cuando dos derechos del niño colisionan entre sí? en ese caso sucede que el ente decisor va a tener que adoptar aquella medida que maximice el conjunto de los derechos del niño entendiendo que hay un repertorio de medidas posibles en todas ellas hay algunos derechos que ven que van a ser preferidos respecto de otros pero tiene que preferir aquello que respeta los derechos del niño en su conjunto de mejor manera y dentro de eso va a ser muy importante el interés manifiesto del propio niño habría que agregar que el interés superior se entiende como un interés no excluyente esto quiere decir que cuando el interés superior del niño concurre no significa que se esté dejando de lado los derechos fundamentales de personas que no son niños sino que este interés superior obliga a buscar soluciones que respondan a la maximización de los derechos de los niños el título segundo sobre principios derechos y garantías no pretende hacer un catálogo de las garantías o de los derechos que va a garantizar hay un motivo jurídico bastante importante que es que los abogados siempre entienden que cuando se hace una numeración lo que no está en la numeración contrario censu no se garantiza no es la idea esta ley garantiza todos los derechos del niño aquellos que están en la convención aquellos que están en la constitución en las leyes o en otros instrumentos internacionales en otros tratados internacionales ratificados por Chile que se refieren a derechos humanos sin embargo algunos derechos por su importancia o por la necesidad de regulación porque están establecidos en la convención en términos amplios y no son por lo tanto auto ejecutables requieren algún nivel de desarrollo y son esos los que se han considerado para desarrollarlos en este título segundo en primer lugar es de vida digna supervivencia y desarrollo por la importancia que tiene en segundo lugar la protección contra la violencia que en el caso chileno es extraordinariamente importante porque no estamos lamentablemente en una sociedad que sea completamente exenta de esta violencia entonces tenía un interés particular relevarlo sobre ese principio la garantía incluye que la violencia debe ser sancionada y que la ley debe establecer inclusive en algunos casos las sanciones penales que correspondan no es esta una ley que establezca sanciones penales sino que más bien tiende a señalar como principio que esas sanciones penales pueden existir y no establece sanciones penales porque es una ley marco y porque las sanciones penales están ubicadas de manera mucho más coherente en otros cuerpos legales por ejemplo en el código penal hay que recordar en todo caso que los parlamentarios en el senado se está discutiendo una ley que tiene que ver con llenar los vacíos que existen respecto de la violencia contra niños en específico establecer que adultos que no son familiares violencia contra niños que no es en contexto intrafamiliar también debe ser penada establecer además que las penas no basta que consistan en las penas tradicionales sino que además tienen que establecer algunas inhabilidades para trabajar con niños y en esta ley el ejecutivo ha prestado su apoyo para que tenga una tramitación más rápida se ha considerado también que los diputados habían presentado una iniciativa recientemente referida al mismo tema así que también se considera dentro de esta discusión que se está dando en el senado a partir de una iniciativa de los senadores esto es bien importante porque en esta materia hay una conciencia transversal que ha llevado a que el congreso tenga también una iniciativa muy grande respecto de tratar de mejorar el estatus de los niños en todos los ámbitos el derecho a la identidad que tiene que ver con la identidad étnica con la identidad religiosa con la identidad sexual con todos los marcos de identidad que se establecen para un niño el derecho a vivir en familia que es fundamental y que es lo que yo decía en la introducción esta idea de que no es el Estado el que guía a los niños sino que es la familia la que guía a los niños y el Estado tiene el papel de fortalecer a la familia de apoyar a la familia para que pueda ejercer este rol de guía de los niños de mejor manera sin obstáculos un principio una garantía de especialización que busca que todos los órganos que tengan que tomar decisiones respecto de niños tengan especialización en la materia el principio de libertad ambulatoria y debido proceso que se refiere específicamente a que los niños tengan tantas garantías como los adultos en este tipo de materias nosotros sabemos que los niños tienen una libertad ambulatoria bastante restringida y que las medidas de protección que se adoptan a su respecto muchas veces consisten en su internación en centros que no cumplen con todas las características que pudieran diferenciarlos de una internación por motivos de penalidad por ejemplo la libertad de pensamiento conciencia y religión a la que ya había hecho referencia la libertad de expresión y el derecho a ser oído el derecho a ser oído es uno de los pilares fundamentales del sistema y consiste en que el niño debe ser oído cada vez que se adopta una decisión que lo afectará pero oír al niño es un proceso complejo que incluye establecer condiciones en que el niño pueda expresarse proveer al niño de la información para que pueda formarse una opinión y expresarla una opinión respecto a su situación incluye escucharlo directamente y incluye considerar la opinión que ha vertido y considerar la opinión que ha vertido quiere decir que la decisión debe incorporar esa opinión estableciendo de manera fundada de qué manera se ha recogido en la decisión y si no se ha podido recoger cuáles son los motivos que se han tenido para no recogerla el derecho de petición al que ya aludía en cuanto a que el niño pueda ser pueda hacer peticiones directamente ante distintos órganos del Estado el derecho de participación que se refiere a que el niño pueda participar activamente ahora entendido también como colectivo en distintos ámbitos el derecho a recibir información el derecho a la intimidad este derecho a la intimidad generaba una serie de columnas de los diarios que se relacionan más bien con el hecho de que han trascendido algunas orientaciones que tendría la ley y no siempre han sido bien entendidas cuando se habla del derecho a la intimidad del niño de lo que se está hablando es que el niño como toda persona tiene un espacio que le es propio y ese espacio que le es propio tiene que ser respetado pero por supuesto los padres deben ejercer un rol de guía y en ese rol de guía ellos tendrán que decidir en conjunto con los niños cuál es ese espacio de intimidad que será distinto para el niño pequeño y también distinto para el niño mayor aquí lo interesante es que en el ámbito de la participación en el ámbito de los derechos políticos en el ámbito de la intimidad los niños no se hacen adultos la medianoche del día que cumplen 18 años eso no es así todos sabemos que los niños tienen un proceso de formación y crecimiento y en ese proceso de formación y crecimiento van ganando una autonomía progresiva y eso afecta también a su derecho a la intimidad que tiene que ir creciendo en la medida que ellos aumentan en edad siempre bajo la guía de sus padres entonces las preocupaciones a mi juicio justificadas que han expresado distintos medios y digo justificadas no porque la ley de origen a ellos sino porque un tema muy muy importante no debieran una vez que se conozca el texto de la propuesta no debieran persistir a mi juicio el texto de la propuesta no viene a romper de ninguna manera con el deber que tienen los padres de guiar a los niños en el uso de ese espacio de intimidad el derecho a la honra y la propia imagen donde se busca fortalecer aquellas normas que establecen algunas orientaciones a los medios de información respecto de cuál es la forma de tratar a los niños bueno el derecho a la educación y la salud que son derechos económicos sociales y cultural y que obviamente se van a cumplir hasta el máximo de las posibilidades que tenga el Estado de acuerdo al estándar que la propia convención fija y lo mismo respecto al derecho a la vivienda y un entorno adecuado este este es el conjunto de derechos que se mencionan pero no es un catálogo no es exhaustivo y de ninguna manera puede entenderse que otros derechos quedan excluidos hay un título tercero en que se busca establecer un sistema de protección judicial y administrativa y aquí explicando mejor lo que aparece en esta presentación esta presentación ha ido cambiando a medida que se va fortaleciendo el proyecto con distintos aportes lo que se busca es distribuir de mejor manera los ámbitos de decisión judicial y administrativa de tal manera que la competencia del tribunal se establezca fundamentalmente para aquellos casos más graves en que es necesario separar al niño de su entorno familiar esto sería una facultad privativa del tribunal el órgano administrativo por ningún motivo podría separar al niño de su entorno familiar sin perjuicio en casos de urgencia pudiera realizar gestiones al respecto con autorización del tribunal la a la vez el tribunal siempre conservará las facultades para que cuando esté conociendo un caso que afecta a un niño y que signifique eventualmente su separación pero decida que esa separación no es necesaria porque existen otras medidas que se pueden adoptar esto tomando en cuenta que la separación del niño de su entorno familiar es una medida excepcional y de último recurso el tribunal podría adoptar otras medidas con la finalidad de apoyar al niño y a su familia en aquellos aspectos que están dificultando el ejercicio de sus derechos se establece por otra parte que órganos administrativos aquí dice locales pero en verdad son órganos de despliegue local lo más probable es que sean órganos que operen a nivel regional pero se despliegan a todas las localidades para adoptar otro tipo de medidas que son derivaciones a programas sociales derivaciones a programas especializados y en aquellos casos en que sea el órgano administrativo el que detecte que la única solución es la separación del niño de su entorno familiar como último recurso en esos casos el órgano administrativo no adopta la decisión sino que se la solicita al tribunal que en definitiva resuelve si el órgano administrativo tiene la razón en esta apreciación o si no la tiene ahora esto no significa que el tribunal solo reciba solicitudes de separación del niño desde el órgano administrativo porque también el tribunal podría conociendo cualquier otra situación determinar que esa situación concurre se establecen ciertos principios comunes de todas las medidas judiciales y decisiones administrativas que tienen que ver principalmente con que sean idóneas para restablecer el ejercicio del derecho que se ve amenazado o que está siendo lesionado que deben ser además de idóneas temporales que puedan renovarse si persisten las situaciones que le dieron origen y que también puedan revisarse periódicamente son situaciones que hoy día se ejecutan pero que se pretende que alcancen tanto el órgano administrativo como el órgano judicial de una manera más precisa como una obligación legal claramente establecida acá dice competencia exclusiva administrativa para acciones de derivación del niño la idea es que no sea una competencia exclusiva como decía recién que el tribunal también puede adoptar estas medidas en aquellos casos en que conociendo una situación llegue a la conclusión que la separación del niño de su entorno familiar no es necesaria y por último mecanismos de impugnación judicial y administrativa en cuanto a la institucionalidad la idea es establecer un marco institucional general sin entrar a desarrollarlo que incluye un comité interministerial de infancia presidido por el ministro de desarrollo social y que tiene funciones principalmente de coordinación del sistema en la idea de que las prestaciones sean oportunas que no se dupliquen y que los niños puedan ver garantizados sus derechos multisectorialmente una subsecretaría de infancia en el ministerio de desarrollo social como ya le había mencionado un servicio especializado de protección que al mismo tiempo va a estar acompañado dependiente esta vez del ministerio de justicia o sea el servicio especializado de protección dependiente del ministerio de desarrollo social y a la vez el servicio de protección por motivo de responsabilidad penal adolescente dependiente del ministerio de justicia y el defensor del niño pero no se va a desarrollar esta institucionalidad en esta ley sino que va a quedar mencionada como parte del sistema y por último el título quinto que se refiere a la política nacional de infancia y su plan de acción aquí lo interesante es lo siguiente Chile ha contado con una política nacional de infancia que regió desde el 2001 al 2010 que no recuerdo mal la fecha el problema está en que esa política terminó su periodo de vigencia y no se renovó y no se renovó porque no existía ninguna obligación legal de renovarla en este proyecto se pretende que esa obligación legal exista y para eso se busca que la política nacional de infancia que fija objetivos para un periodo de mejora de la condición de los niños dentro del país tenga ciertos contenidos obligatorios esos objetivos por ejemplo son contenidos obligatorios la forma en que se pretende llegar a concretarlos también es un contenido obligatorio tenga un plazo de duración que se ha pensado en 10 años entendiendo que se puede revisar cada 5 años y como ustedes se fijan la idea es que sea una política de Estado que trascienda a los periodos presidenciales por ejemplo una obligación de renovarla cuando cumpla su vigencia y una forma de aprobación es decir que la ley establezca con qué anticipación se tendrá que desarrollar un proceso participativo con la finalidad de señalar de detectar las principales necesidades y construir los objetivos de esta política nacional de infancia este es el dibujo general de lo que pretende la ley de garantía está sometida aún a un proceso de discusión se espera que pronto se presente a tramitación legislativa y también se espera que durante el proceso de tramitación legislativa pueda verse enriquecida por diversos aportes para que tengamos en Chile por fin una ley que nos permita cumplir con los estándares que hace 25 años asumimos a través de la ratificación de la convención de derechos del niño creo que ese es el punto que nos congrega hoy día y con el que todos estamos comprometidos para arribar a puerto lo antes posible y con los mejores estándares muchas gracias agradecemos la presentación a don Juan Carlos Valdivia vamos a iniciar entonces los comentarios con el académico director de la escuela de psicología don Gonzalo Lira evidentemente este debate y esta discusión tiene características de ser un debate ampliamente esperado absolutamente necesario y largamente postergado en nuestro país son tres condiciones que yo diría permiten caracterizar bien la situación de discusión que estamos realizando hoy el hecho que haya incurrido tanto tiempo entre la ratificación de la convención internacional y la presentación del anteproyecto ha permitido ir constituyendo un conjunto de espacios comunes y de ciertos pre-consensos respecto de lo que debiera tener una iniciativa legislativa como la que estamos discutiendo obviamente debemos partir de la base que todos los indicadores sociales nos muestran que la situación y la experiencia de la infancia y la niñez y la adolescencia difiere significativamente de la visión idealizada y de alguna manera de inocencia que de alguna manera tendemos a generar cuando nos vinculamos a la temática de infancia y adolescencia la columna de Mario Weissblut hace un par de semanas sobre el tema de la delincuencia sintetizaba muy bien condiciones de maltrato y vulneración infantil edad temprana del inicio de la carrera delictiva y niveles de vulneración social que evidencian la urgencia de tener que enfrentar y abordar la situación de la niñez en nuestro país y que consolida un estado de deuda del estado chileno en relación a la ratificación de la convención internacional de derechos de niños y niñas y adolescentes hace ya 25 años como se ha señalado por lo tanto este debate hay que situarlo en términos de un contexto de alegría y de esperanza y expectativa de la sociedad civil respecto a la necesidad de generar mejoras en este campo hay por lo tanto a nuestro juicio una visión positiva más bien mayoritaria respecto del avance que supondría la implementación en el país de una ley que consagre por un lado y haga efectivo por otros derechos a favor de la infancia y adolescencia en el marco de garantías universales de cumplimiento así como la definición de ciertos procedimientos especiales que los hagan efectivos especialmente en situaciones de vulneración habría consenso también preliminar al menos respecto de la necesidad de que los principios rectores los lineamientos fundamentales de una propuesta como esta se constituyan más bien en torno a la protección de personas en desarrollo que constituyen sujetos de derecho pleno y no sujetos en riesgo o situados en contexto de vulnerabilidad como ha sido la tónica de los modelos proteccionales anteriores que se caracterizan sobre todo por modelos de intervención de carácter tutelar y sobre todo por representaciones sociales de la infancia y adolescencia concebidos desde la incapacidad un sistema de protección integral definido bajo estos lineamientos debiera orientarse también hacia la descentralización de sus mecanismos administrativos con gran énfasis precisamente en los contextos regionales y locales que haga efectivo a lo largo de todo el territorio nacional los principios que aquí se esbozan el desarrollo de políticas y fortalecimiento y acompañamiento por parte del Estado a la familia en el cumplimiento de su rol socializador y de desarrollo de la persona es muy común que digamos que la familia es lo más importante la duda o la pregunta es si le entregamos los recursos a la familia para que pueda realmente ejercer ese rol y si las condiciones que tienen los adultos y los padres pueden realmente ejercerlas en este contexto el diseño de políticas públicas coherentes con los lineamientos de la convención y el coherenciamiento del cuerpo de las leyes comunes destinados a maximizar entonces estos principios por tanto en general entonces los componentes centrales que esboza el proyecto garantías universales de derechos en infancia en base a la noción de un sistema integral de protección la creación y formalización de un servicio de protección y otra responsabilización juvenil y la creación de una figura autónoma de defensa de la niñez son esencialmente percibidos por la ciudadanía como un avance en el propósito de constituir una sociedad respetuosa hacia los derechos de niñas niñas y adolescentes pero insuficientes por sí mismos para garantizar el propósito de estos logros si no se abordan específicamente algunas cuestiones es decir aquí a nuestro juicio más que el debate en torno a los principios rectores de esta iniciativa está precisamente en sus aspectos más operativos y en sus aspectos de efectividad en el cumplimiento y garantía de los derechos desarrollamos brevemente entonces estas cuestiones en primer lugar la proposición de un sistema de garantías universales de derecho requiere de romper con una larga tradición de asistencialismo tutelaje y actuaciones focalizadas en situaciones de vulneración de tipo especial por tanto estas expresiones así como el listado de derechos reconocidos deben ser señalados explícitamente en el texto del proyecto así como las directrices de universidad y aplicación de una autonomía progresiva hacia la plena ciudadanía de niños niñas y adolescentes los que deben ser relevados en el proyecto compartimos el hecho de que un ciudadano no se forma de la noche a la mañana al cumplir los 18 años y observamos una gran debilidad en la formalización de competencia y desarrollo de capacidades de participación y de ciudadanía ahí hay un elemento fundamental que debe resaltarse en la iniciativa en el proyecto así como también se ha reconocido que en el caso de la política pública en infancia el Estado chileno opera con una pirámide invertida en donde la mayoría de los recursos están precisamente situados en la intervención de situaciones de vulnerabilidad con menores recursos vinculados al ámbito preventivo y promocional que una ley con estas características deberá focalizar con mayor énfasis y con mayor profundidad si bien se aprecia el progreso en la propuesta recientemente señalada en lo que refiere a articulación y coherenciamiento de las normativas que regulan las distintas temáticas vinculadas al área de infancia se hace necesario materializar la derogación de la actual ley de menores ahí hay un punto de tensión y de armonización jurídica que no puede ser minimizado al respecto es fundamental creo tomar en consideración la experiencia comparada de países como Uruguay Argentina Brasil quienes ya han avanzado en la implementación de sistemas de protección integral a la infancia y que han descrito dentro de las principales dificultades de la implementación lo que es la armonización de un adecuado periodo de transición entre ambos esquemas entre ambos modelos y tratar de minimizar lo que se ha denominado la esquizofrenia jurídica es decir un discurso basado en garantías y en un sujeto de derecho pero prácticas concretas basadas en modelos asintencialistas y de tutelaje ese es un elemento que nos debe llamar la atención desde el punto de vista de la implementación y su aplicación la propuesta debe fortalecer y precisar mecanismos que garanticen los adecuados niveles de articulación en lo que refiere a las dimensiones de actuación intersectorial y focalización territorial local especial relevancia adquiere la coordinación de las actuaciones de los servicios de salud educación y protección social con el minente riesgo de competencia en algunos casos sobre intervención en otros o paradójicamente abandono o negligencia institucional quiero destacar en este sentido la carencia de un servicio de salud mental infantil juvenil suficientemente potente que permita abordar casos y situaciones particularmente graves en tal sentido se torna necesario precisar específicamente aquellos mecanismos que otorguen también las garantías de participación efectiva de la sociedad civil en el monitoreo seguimiento e intervención efectiva de las actuaciones de protección de los derechos de niñas niñas y adolescentes finalmente la propuesta no resulta consistente respecto a la explicitación de los mecanismos de financiamiento de esta transformación de la institucionalidad de infancia por si solo este proyecto este factor puede debilitar e incluso impedir el logro de los propósitos explicitados en el proyecto por cuanto la mera mantención de los recursos de tipo sectorial no garantiza el necesario soporte desarrollo y fortalecimiento de la nueva institucionalidad propuesta aquí hay un elemento por lo menos que yo he aprendido y que me he señalado que cuando discuto algo en serio siempre tiene que ver la dimensión de recursos presente y es un elemento que al menos en términos de las distinciones que hemos realizado no aparece a nuestro juicio lo suficientemente relevado es un elemento bastante fundamental en el mismo sentido la consideración e integración de la figura del defensor de la niñez en la actual presentación constituye una valiosa contribución pero sin la precisión del respaldo presupuestario correspondiente se corre el riesgo de tener que enfrentar en un breve plazo un análogo a un proyecto de fortalecimiento como lo está ocurriendo en el caso del ministerio público situación aparte lo implica también sus atribuciones y su capacidad de influencia respecto de los otros actores del sistema ya que la figura de magistratura de persuasión vamos a decirlo en términos muy genéricos es muy laxa y creo que requiere algunas precisiones mayores en ese sentido finalmente otra lista relacionada y esbozada muy preliminarmente en la propuesta lo refiere a la revisión del sistema de subvenciones para garantizar prestaciones especializadas anuncio que pudiera adquirir un carácter controversial y que impacta directamente en un amplio conjunto de instituciones que ejecutan proyectos de intervención psicosocial actualmente y que por lo tanto sería bastante importante también de poder delimitar preliminarmente a nuestro juicio serían algunos de los aspectos centrales sobre los cuales precisar pero vuelvo a reiterar una visión general de avance en términos de lo que este cuerpo legislativo propone pero la necesidad de profundizar en estos aspectos gracias bueno vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de este ciclo vamos a comenzar con los comentarios de Anuar Quesil del área de protección de infancia de la UNICEF muchísimas gracias Anuar por estar acá con nosotros gracias bueno muy buenos días a todos y todas agradecer a la biblioteca lo enorme esfuerzo que está desplegando para concretar esta actividad que tiene una importancia particular puesto que la idea es poder desarrollar algunos insumos que posteriormente puedan servir para la discusión legislativa y especialmente agradecer al Consejo Nacional de Infancia que ya por segunda vez nos ha estado apoyando en esta actividad para poder llevar antes de la presentación de los proyectos de ley y tener claro algunos temas que podrían ser importantes a raíz de esta nueva institucionalidad que se pretende instalar en Chile y que claramente es necesario como decían por ahí es una deuda que ya tiene 25 años de plazo ya que esperamos que este punto va a cumplirse en particular y respecto de la ley de garantías quiero más que hacer comentarios específicos van a haber algunos comentarios específicos quiero plantear o dejar algunos temas abiertos para que posteriormente podamos discutir sin perjuicio de los temas que ustedes quieran plantear o dejar abiertos o algunas conclusiones o recomendaciones que quieran quedar registradas lo primero que me parece interesante destacar dentro de los puntos destacables de la presentación que nos ha hecho Juan Carlos en representación del consejo es que la idea de la ley de garantías siempre ha sido generar una ley marco no una ley específica que consagre todo y se trae de agotar todas las instancias de desarrollo de contenido de los derechos de acciones o de instituciones que se crean sino que la postura de UNICEF ha sido siempre que la mejor manera de poder concretar un marco institucional relativo a una ley de garantía a través de una ley marco porque esto es coherente con lo que señalaba Juan Carlos también con el principio de interdependencia de los derechos si uno lee la convención sobre derechos del niño y analiza el preámbulo de la convención que generalmente es la parte de la convención que nadie lee dice en su primer párrafo que los derechos de los niños sean el contexto general de todos los derechos humanos esto quiere decir por una parte que los niños como decía Juan Carlos son titulares de todos los derechos que están reconocidos no solamente a nivel nacional sino que en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Chile pero además por la condición de ser niños por encontrarse en esta etapa de desarrollo tienen un estatuto reforzado de reconocimiento de derechos que está dado por la convención y en ese sentido por esa expresión de la convención la idea de ley marco que genere posteriormente regulaciones específicas y crea instituciones con regulaciones en otros cuerpos legales es coherente con la tendencia internacional como decía Gonzalo Brasil Argentina tienen leyes El Salvador tiene la Lepina la ley de protección integral de niños niñas y adolescentes que claramente es una ley marco que luego va desarrollando los distintos temas en legislaciones específicas y crea instituciones específicas Por otra parte y aquí ya entrando a temas más específicos de la presentación de Juan Carlos creo que es importante la idea de que esta sea efectivamente una ley de garantías sabemos que en el sistema de garantías la primera garantía es la garantía legal o sea el solo hecho de contar con una ley que reconozca derechos que le dé de contenido ya es el cumplimiento de una garantía que es la garantía legal pero en el mundo ideal la idea sería de que esta garantía legal por sí sola pudiera funcionar y no hubiese un problema el mundo real nos dice otra cosa nos dicen que generalmente la forma en que funciona la sociedad implica que la garantía la garantía legal no sea respetada efectivamente y es desde ahí donde surge la necesidad de generar otro tipo de garantías que son las garantías judiciales y las garantías administrativas y particularmente lo que me interesa y lo que quiero destacar como un requisito importante y trascendental de la ley de garantía es que la ley debe generar mecanismos de protección administrativa de los derechos creemos que esa es la forma en la cual se puede obtener una o consolidar un sistema de garantía efectivo para los niños la idea de poder lograr o generar que los niños puedan pleitear con la administración a través de un sistema de garantía administrativa y en consonancia con el derecho de petición debiera ser la base de este nuevo sistema de protección integral que claramente no lo tenemos en otros países y me pueden corregir si me equivoco que existe el proceso contencioso administrativo a lo mejor no es lo mismo que se está creando a través de la ley de garantía pero el solo hecho de poder ir a la administración y establecer la obligación para que la administración pueda responder ante las peticiones que formulen los niños es un paso importante y creo que eso debe estar claramente establecido en la ley también claramente la generación de un sistema de garantías judiciales y las garantías judiciales específicas para los niños que estarían en la ley de garantía sería un paso inmejorable o toda vez que actualmente no existe nada que esté específicamente referida a los niños sino que simplemente existen las acciones generales que cada uno de nosotros conocemos en tercer lugar lo tengo aquí como segundo pero en tercer lugar el tema del fortalecimiento de la función familiar si nosotros analizamos la convención sobre derechos del niño tanto el preámbulo como algunas disposiciones específicas de la convención intentan consolidar el derecho a la vida familiar y dentro de este derecho a la vida familiar y donde también dentro del contexto de la vida familiar se encuentra el derecho a la intimidad del derecho a la privacidad la idea es que la ley de garantías siga el orden de la convención en orden a fortalecer la responsabilidad parental o la corresponsabilidad parental es decir los niños son sujetos autónomos de derechos deben tener el Estado y las familias deben darles la posibilidad de ejercer autónomamente sus derechos cumpliendo con la responsabilidad y deberes que tiene y que establece la convención que es la orientación y la guía para que los niños puedan ejercerlos adecuadamente pero esa corresponsabilidad parental o el rol de la corresponsabilidad parental en la toma de decisiones no solamente tiene que estar asociado a las familias en el rol de orientar el rol de orientar a los niños y ser una especie de directriz en el ejercicio autónomo de los derechos tiene que estar presente también creo yo en todos los tomadores de decisiones respecto de los niños no solamente los jueces sino que también los profesionales que de una u otra forma tienen que intervenir con los niños en decisiones que tienen que ver con cuestiones en el ámbito más privado y eso también son llamados a fortalecer el interés superior del niño en la toma de decisiones que los puedan afectar cuarto dice relación con la prohibición de la violencia la postura UNICEF al respecto ha sido clara y creemos que sin conocer el anteproyecto de ley por lo que nos ha presentado el consejo se estaría satisfaciendo el estándar es el hecho de contar con una norma específica que prohíba toda forma de violencia maltrato abuso negligencia descuido contra los niños incluso aquella que se genera al interior del hogar como señalaba Juan Carlos también hay una serie de iniciativas de ley que tienen por finalidad tipificar el delito de maltrato contra los niños u otras personas fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar y creemos que serían consistentes con el mandato o la norma general que establecería la ley de garantía sin perjuicio a lo anterior creo que es muy importante también tener en cuenta que no solamente la sanción es un elemento importante para hacer frente al problema de la violencia sino que también tiene que haber importantes o al menos un señalamiento general de que el Estado debe generar mecanismos de prevención que quizás es más importante que los mecanismos de sanción y mecanismos de reparación solamente contando con mecanismos de prevención sanción reparación y un plan de erradicación de la violencia creemos que se satisface el estándar de contar con una política nacional de violencia contra los niños en quinto lugar un punto que sería bueno que ya quienes tienen más conocimiento y más acercamiento en la materia podríamos ir profundizando en el debate tiene que ver con la consagración de este derecho principio del niño ser oído y creemos que hasta el anuncio de la creación de la ley de garantía creo yo que la discusión estaba muy reducida a solo uno de los aspectos que establece la convención en su artículo 12 que es el hecho de oír a los niños en procedimientos judiciales sin perjuicio de las regulaciones específicas del derecho de oír a los niños en procedimientos judiciales en todos los procedimientos judiciales creo que también esa norma ese principio y las modalidades para oír a los niños debe estar también debe apuntar también a la obligación que tienen los colegios o que tienen las familias de oír a los niños en toma de decisiones familiares o en cuestiones que tienen que ver con decisiones que vayan a afectar a los niños en todo ámbito y no solamente en el ámbito judicial cuando los niños son víctimas de un delito o cuando son imputados de un delito o en cualquier otro contexto en que se pueda dar esta declaración sexto lugar creo que es importante señalar que como la idea de la ley de garantía o el fin último de la ley de garantía más allá de romper con el viejo paradigma de consagrar finalmente a los niños como sujetos autónomos de derechos y no como objetos de protección es lograr el principio de igualdad entre todos los niños y generar un sistema de protección integral para eso y sin perjuicio de la existencia de garantías judiciales y administrativas para los niños creemos que es muy importante consagrar garantías reforzadas ¿para quiénes? para algunos niños que histórica y estructuralmente se encuentran en una situación vulnerable y en más allá del sistema de protección especial me refiero a niños por ejemplo migrantes LGTBI indígenas o en situación de discapacidad creemos que la generación de garantías reforzadas para esos niños es trascendental y debiera tener una consagración específica dentro de la ley de garantía finalmente una cuestión que es importante y que lo señalaba Gonzalo en los comentarios de la intervención que dio previamente al café dice relación con los elementos que nos nombraba Juan Carlos de la política y del plan de acción más allá de las evaluaciones de si esto puede ser bueno o malo creemos que es importante de que la ley de garantía asegure esperemos que así sea cuando conozcamos el proyecto una llegada territorial local a todo el territorio aunque sea redundante pero que además tenga pertinencia cultural la convención sobre derechos del niño en el superámbulo dice que los estados el desarrollo de políticas públicas para reconocer los derechos de los niños niñas y adolescentes deben respetar los valores y tradiciones culturales de cada pueblo y sabemos que por las características propias de nuestro país los mecanismos de intervención el plan de acción propiamente tal aunque sea el mismo el mismo objetivo que persigan deben tener un tratamiento diferenciado y justamente creo que eso se podría satisfacer teniendo en cuenta el cumplimiento de algunos principios que son novedosos y que no están en la convención pero que sí estarían creo yo en la ley de garantías uno que es el principio de especialización y el otro el principio de participación que yo creo que son elementos novedosos que podrían contribuir a que ese plan de acción y a la política y a que la política nacional de infancia cumpla con estos estándares y finalmente y colgándome por decirlo de alguna forma de lo que señalaba Gonzalo creemos que es importante también tener claridad respecto al presupuesto que va a contar con la ley porque los recursos son inminentes la importancia de los recursos es inminente estamos a puerta de que el comité de los derechos del niño formule una nueva observación general de la convención que es como niños e inversión inversión en infancia de los estados yo no sé si esa observación general que en el fondo les explica a los estados la forma en que los niños deben ser visibilizados en los presupuestos sectoriales nacionales no sé si vamos a llegar a tiempo entre la presentación de la ley de garantía y la observación general pero creemos que esa observación general va a ser un insumo importante al menos para la discusión parlamentaria entonces creemos que con estos elementos se puede contar con antecedentes de mayor peso y acuerda los estándares internacionales para que la ley sea pertinente para todos los niños esos son los temas que yo tengo previstos para dejar abierto la discusión sin perjuicio de los que ustedes pueden tener pueden formular en el debate gracias vamos entonces a abrir vamos a abrirnos al plenario ofrezco la palabra a todas aquellas personas que quisieran opinar y aportar a este debate buenos días mi nombre es María Olga Troncoso soy jueza de familia el juzgado de familia de Melipilla me represento a mí misma no represento al poder judicial soy integrante también de la comisión de derecho humano de la asociación de magistrados y soy directora de la asociación de magistradas de Chile tampoco vengo en representación de dichas instituciones y asociaciones porque la invitación fue cursada como persona natural así que quiero dejar en claro aquello que no se hizo presente que estaba el poder judicial pero en realidad me hubiera gustado que estuviera en realidad el poder judicial hubiera venido una bancada importante de la asociación por lo menos voy a partir agradeciendo la invitación a los organizadores y espero ser políticamente correcto correcta lo que voy a opinar si no creo que arriesgo que no me vuelvan a invitar pero voy a partir por una pregunta que para aclarar el contexto en el que en el que estamos no me queda claro aún si esta jornada es para esclarecer y llegar a consenso sobre estándares mínimos en una ley de garantía o es el análisis y observaciones de un anteproyecto de ley porque si es el segundo caso no sé si el resto tiene información privilegiada o tiene más información que yo pero ese texto yo no lo tengo pensé que hoy día lo iban a exponer con la normativa pensé que lo iban a repartir por lo menos en documento puesto que no llegó tampoco por correo electrónico antes y creo que es fundamental no es menor será una deformación profesional pero es como si me pidieran dictar una sentencia sin tener las pruebas no puedo y mi opinión va a resultar liviana y por lo tanto a lo mejor irresponsable si no tengo el texto quiero preguntar Juan Carlos por qué no tenemos el texto yo me quedé con el proyecto de ley que se presentó el año pasado y que se retiró digamos para hacer las observaciones y que han trabajado y que es producto de lo que tú expusiste hoy día o el powerpoint porque no expusiste el anteproyecto sino que un powerpoint con generalidades me podría responder pero todavía esto no es mi opinión este es el preámbulo no me quiero extender tampoco pero me podrías responder por qué no tenemos ese texto no es usual que los textos de los anteproyectos se socialicen antes de de su presentación al congreso y antes de su firma por la presidenta de la república porque podría sufrir variaciones son por lo tanto materiales de trabajo internos no hay información privilegiada porque el texto tal como se encuentra ahora no lo conoce en detalle nadie más que quienes lo han estado trabajando o lo hemos estado trabajando de tal manera que si bien estamos discutiendo sobre un anteproyecto que pronto debería dar encontrarse en el congreso y no es posible aún socializarlo si podemos adquirir el siguiente compromiso y es que el día que se presente ante el congreso nosotros podemos aún antes que esté en secretaría distribuirlo a todas las personas que estén interesadas en ello para recibir nuevas opiniones ahora esto no significa que las opiniones de hoy día sean de manera algunas livianas todo lo contrario a partir de lo que hemos discutido de los principios generales yo he escuchado opiniones que son extraordinariamente importantes por supuesto las opiniones que miren al articulado solo se van a poder emitir en el momento que tú dices cuando esté el articulado en poder de cada uno de los interesados en todo caso la opinión liviana es mía no el resto todo lo contrario con las opiniones que se han vertido hasta el momento estoy absolutamente de acuerdo pero insisto que a lo mejor la forma en que se podría abordar la jornada de hoy día creo que fue la expectativa muy alta en decir vamos a hacer observaciones durante el proyecto y nadie lo tiene o sea por qué no mejor digamos juntémonos para consensos estándares mínimos te fijas entonces si vamos a trabajar en infancia trabajemos seriamente entreguemos un texto o tratemos de entregar en este momento de exponer texto yo insisto yo no puedo me cuesta trabajar desde la teoría porque soy jueza y a lo mejor a diferencia de todos los que están aquí yo tengo que aterrizar eso esa ley yo la tengo que aplicar yo directamente todos los días en audiencia por lo tanto la necesito voy a tomar la invitación ojalá la pudieses distribuir y para emitir un informe ya más contundente observaciones un poco más serias que también sin perjuicio de la invitación que nos pueden hacer a la comisión digamos así que todavía me consideras pero insisto ignoro por ejemplo me hubiese gustado conocer la existencia de garantías reforzadas como señal anual anual perdón si este anteproyecto presenta tiene perspectiva de género los mecanismos de exigibilidad de los derechos pero sí respecto a tu presentación voy a hacer algunos comentarios Juan Carlos por ejemplo yo entiendo que es una una ley marco la comprendo y viendo también el desarrollo regional digamos desde Brasil en 1990 que fue uno de los primeros después ya saltamos los años 2000 en adelante casi la mayoría de los países latinoamericanos iberoamericanos cuentan ya con la ley de protección integral o de garantía y en este sentido uno siempre parte felicitando la intención de legislar o celebrando la intención de legislar y yo creo que no estamos en esa base por lo menos yo no quiero partir diciendo celebro la ley de legislar yo voy a celebrar cuando ya esté el proyecto aprobado presentado sea una ley porque mientras tanto me avergüenzo de verdad y yo lo digo me avergüenzo de mi propio país me es sumamente difícil ejercer mi rol de juez con la normativa legal escasa que tenemos sin un defensor del niño sin programas idóneos sin hacernos cargo de la salud mental de nuestros niños sin red sin defensa letrada que es una vergüenza con procedimientos que las personas llegan solas que no se saben defender que no hay recursos expeditos etcétera pero como tampoco quiero que sea una catarsis lo que trato de señalar con ello es que la ley marco espero que se aborde en su momento evitar la dispersión normativa que es lo que tenemos hoy que se promete mucho en una ley marco y tú mismo partiste diciendo bueno pero el presupuesto se va a ver en la otra ley la modificación de la ley de familia de 19 1968 la veremos más adelante el congreso se presentará en otra ley finalmente hay como 5 que se articulan pero en cuanto al momento de ejecutar la ley si la ley de familia al mismo tiempo no está modificada y no se complementan y no se armonizan unas con otras vamos a tener lo que tenemos hoy día que es una dispersión normativa que hace que los derechos no se puedan exigir y que incluso muchas veces se contradicen unas con otras entonces ojalá ello no ocurra y que si vamos a tener este bloque de normativa de protección de la infancia de garantía sea ojalá al mismo tiempo y armoniosa además respecto por ejemplo temática en derechos en particulares y viene el tema por una parte cómo van a ser exigibles por otra cómo se van a armonizar con otras leyes que no es menores tú hablaste del derecho a la identidad y me llama la atención que incluiste la identidad sexual no sé si está en el anteproyecto o tú lo incluiste ¿por qué me llama la atención? porque eso sí que es bienvenido digamos yo estudié un poco la normativa de la región y no todos incluso la abordan abordan la nacionalidad el derecho a un nombre identidad etcétera pero sería un paso más allá incluso con nuestros vecinos el incorporar la identidad sexual pero se está discutiendo ahora una ley de identidad sexual y hay una cápite no estoy 100% al tanto de la ley lamentablemente no ha venido ninguna discusión la he seguido periféricamente pero hay una cápite que habla y que se quería incluir en identidad de género niños, niñas, adolescentes y está siendo muy criticada y casi al borde de sacarla del proyecto de ley entonces ¿cómo? por una parte vamos a decir que los niños tienen vamos a reconocer el derecho a la identidad dentro de eso la identidad sexual pero los estamos invisibilizando en la ley que se está discutiendo hoy día mismo entonces no hay no nos estamos entendiendo en el mismo congreso es un poco esquizofrénico como decía el caballero Gonzalo ¿no? por otra parte el derecho a ser oído que está muy de repente ensuciado ¿no? necesariamente y este tema lo conozco bien bien se deben establecer las condiciones la forma los recursos económicos esto es un cambio cultural como dice Anuart se tiene que entender el artículo 12 de la convención en forma amplia hoy día por ejemplo los niños no son oídos ni en procesos en cename administrativos ni en los hogares el poder judicial con apoyo también de instituciones hemos logrado sacar adelante el tema pero es un cambio tremendo es un cambio cultural por lo tanto sumamente necesario necesario es insisto el el que se establezcan específicamente las condiciones físicas el ambiente físico el profesional idóneo etcétera también concuerdo con el tema del del procedimiento administrativo y creo que también ahí se viene un cambio cultural súper importante sobre todo ojo con el poder judicial tenemos una cultura de judicialización de sobrejudicialización y tenemos hoy día unos jueces de familia que tenemos unas competencias muy amplias que a veces pueden rayar incluso lo arbitrario si no ponemos límite y que estamos acostumbrados culturalmente a que son nuestros niños que son nuestros y nosotros tenemos que resolver y nosotros tenemos todo el poder nosotros tenemos todas las facultades va a costar ese cambio por lo tanto ahí viene concuerdo también la opinión de esta transición que se tiene que hacer capacitación etcétera pero tenemos que avanzar hacia el tema de protección administrativa porque nos estamos quedando atrás yo creo que somos uno de los pocos países de la región que solamente vemos el tema de infancia es judicializado en cuanto a otros derechos por ejemplo el derecho a la petición no espero me imagino que va a tener va a ir esto unido a la garantía de la defensa letrada necesariamente podemos tener tú hablaste más de una oportunidad en la autonomía progresiva también lo enlazaste entre la autonomía progresiva el derecho a petición que los niños adolescentes podrán recurrir o sea al administrativo etcétera pero hoy día también tenemos ya la convención tenemos autonomía progresiva podemos hacer extensivo el derecho a petición pero no tenemos quien lo ejerza por ello no tenemos y no puedes hoy día publicar promulgar una ley y en un año más el derecho el defensor de infancia de verdad no se puede porque no tenemos hoy día no tenemos tenemos un ineficiente rol de curadora Blitem en cuanto a cantidad de recursos económicos falta de especialización esos temas ojalá que los bajen entre comillas en la teoría se ven espectacular en la teoría creo que hoy día yo insisto en cambiarle nombre a la jornada yo creo que va a ser la gran conclusión son los estándares son los estándares mínimos de una ley de garantía hoy día eso es lo que hoy día nos podemos llevar para la casa creo yo y cierro con ello solamente hacer presente que en cuanto al tema de la protección judicial administrativa ya venía en el proyecto de ley del año pasado esta dualidad y no sé cómo vendrá ahora pero por lo menos la asociación de magistrados que hicimos un texto en que observamos ese proyecto de ley hicimos hincapié en que no exista sobre intervención en que no existan decisiones contradictorias judiciales y administrativas en que existan recursos eficaces también en la administrativa en que en caso de contienda de competencia de ambos quién va a resolver temas bien específicos bien concretos que en el día a día nosotros los jueces somos llamados a resolver por lo tanto necesitamos por muy ley marco necesitamos esas cosas tenerlas muy claras en la normativa legal para evitar que finalmente nos quedemos con una muy bonita ley sin que se concrete y que vuelvan a transcurrir otros 25 años en que estemos sentados aquí un poco más viejos digamos pero viendo la posibilidad de cómo se puede ejercer la ley que esos 25 años promulgamos ojalá que esta vez sí sea un trabajo serio sea un trabajo conjunto y con esto termino pero ser presente que necesariamente yo por lo menos Juan Carlos vuelvo a ser presente que exigiría el texto por favor yo creo que no hay normativa legal que impida que nos distribuyan el texto más que ojalá que no sean celos profesionales o eso pero es necesaria para un debate serio creo todos los que estamos aquí necesitamos el texto para enriquecer las opiniones que puede recibir el consejo gracias dentro de lo que ya conocemos de la propuesta que bien como dice la magistrada ya la hemos escuchado varias veces aparece el tema que no es menor de que va a haber un comité interministerial y dentro de eso una de las preocupaciones que tenemos como sociedad civil y somos los operadores hoy día de lo que es los sistemas de protección a los niños digamos en las áreas de protección y de responsabilidad penal adolescente es cuál va a ser el rol que en definitiva debe hacer el ministerio de desarrollo social quién va a exigir el cumplimiento de los planes y de las políticas de infancia que se vayan estableciendo quinquenalmente qué sé yo a cada cierto periodo hoy día el sistema de coordinación no funciona y esto lo ligo con el tema de la intersectorialidad que por supuesto es exigible digamos y a todo nivel a nivel judicial a nivel de salud de educación pero sin embargo el rol se puede ver puede quedar en el papel si no existe un mecanismo de exigibilidad o sea quién le pone el cascabel al gato cuando por ejemplo salud el profesor aquí de la universidad mencionó el tema de los niños o bueno no me recuerdo la prevalencia de los niños con discapacidad hoy día los niños con discapacidad no tienen acceso a la salud que requieren hay que trasladarlos de ciudad hay que esperar seis meses para la intervención por lo tanto cualquier situación que afecta a los niños entonces ¿cuál va a ser el mecanismo que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social para ser exigible o quién lo va a ser exigible porque si no la intersectorialidad va a seguir con los mismos problemas que hoy día tenemos en la ley está de manera declarativa pero cómo se va a operacionalizar esa es una pregunta y lo otro una pregunta y un téngase presente hay que resolverlo y lo otro es el rol de la sociedad civil que hoy día no estuvo en la presentación salvo que yo me haya perdido en algún minuto pero que hemos hecho insistencia en el sentido de clarificar cuál es el rol la sociedad civil viene trabajando en esto por más de 100 años incluso antes que el Estado ya hay instituciones que tienen 110 años nosotros tenemos 82 trabajando en esto y lo último que yo pude ver es que el rol de la sociedad civil se va a haber participación de un comité consultivo ¿no os parece que un comité consultivo es lo mismo que hoy día existe y que a la larga se traduce en muy poco o sea la experiencia de las instituciones el trabajo que se ha desarrollado queda sencillamente en un esta es mi opinión pero no pasa nada yo creo que si estamos hablando de co-garantes si estamos hablando de la participación de todos de la protección de los niños no es solo del Estado está la sociedad civil están los propios padres y en este caso creo que nosotros como las instituciones si tenemos mucho que aportar en términos de generar las políticas públicas entendemos que la resolución final siempre tiene que haber una autoridad que diga así se hace una vez escuchado pero si no tenemos la posibilidad de proponer políticas de proponer normativas de proponer cambio sencillamente el ser consultivo a la larga no pasa nada y yo creo que eso en vez de avanzar en esto y donde sobre todo cuando estamos hablando de que esto va a tener un correlato esta organización o la estructura un correlato a nivel local bueno ¿cómo van a participar las organizaciones civiles en el ámbito local? ¿ya? si queremos protección administrativa sé que en esto hay duda hay riesgo porque como país no estamos acostumbrados estamos acostumbrados que otros tomen decisiones por nosotros y el resto obedece yo creo que es un cambio cultural que nos va a demorar 20, 30 años pero tenemos que empezar a hacerlo de alguna manera y permítanle a la sociedad civil empezar a participar en formular normativas en formular las legislaciones y en hacer las correcciones porque cuando uno está en la operación como yo digo con los pies en el barro es cuando se sabe los problemas que tenemos que a veces las autoridades las ignoran o no ven el peso que tienen y hoy día los niños siguen pasando desapercibidos y hay sectores que no se hacen cargo y yo en esto siento que el ámbito justicia y en eso veo Sename se han tenido que hacer cargo de temas que no les competen o no tienen los apoyos necesarios para hacer una mejor labor y a veces las deficiencias que presentamos tienen que ver porque son estructurales o sea es el país no cuenta con los medios y ahí avalo lo que dijo el profesor o sea si esto no tiene recurso mejor no hagamos nada y sigamos como estamos porque si no va a ser una frustración para los operadores del sistema y una frustración para los niños en definitiva porque nosotros no vamos a dar respuesta así que me pregunta es la sociedad civil y de qué manera va a haber una más allá de una coordinación quién es el que va a dirigir y va a ser la autoridad que va a poder hacer exigible los cumplimientos de los planes sectoriales etcétera en beneficio de los niños eso muchas de las cosas que aquí se han dicho las comparto y quería decir o recalcar cuatro que son importantes para mí uno decir que con una ley aunque sea de garantías generales no conseguimos mucho más y no avanzamos mucho más en nuestro país nosotros necesitamos un sistema una ley que nos garantice la efectividad de la atención que van a tener los niños y niñas de niños niñas y adolescentes y en ese sentido a mí me preocupan algunas cosas o primero quiero decir que celebro el tema de que hayan incorporado el tema de la familia como aspecto primordial para poder garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes sabemos que el único factor protector nosotros por lo menos con los niños vulnerados en Sename es un adulto responsable o una familia sino si ha sido vulnerado va a seguir en el sistema per se si es que no tiene alguien que se haga responsable por él y en ese sentido la mayoría de los niños parten por vulneraciones sociales y esas no son vulneraciones sociales solamente hacia los niños sino que hacia la familia entonces quiero decir que esta visión que se ha presentado hoy día de poder que el Estado le dé la garantía a la familia de poder ejercer su rol me parece que es fundamental para poder partir con esto porque si no nos quedamos solamente con los niños y no vamos a llegar a ninguna parte ellos están en desarrollo pero las familias también tienen que tener las condiciones segundo el tema que hablaba la María Teresa es fundamental la intersectorialidad mientras no sea vinculante no sacamos nada en territorio yo estoy a cargo en este minuto 126 OPD que ahora se abrieron 80 más el próximo año vienen 50 más pero en los territorios no funcionan porque toda esta intersectorialidad queda la buena onda del profesional que esté ahí para atender al niño entonces si es que no hacemos que desde el consejo de ministro que se está hablando en este sentido que sean vinculantes las relaciones que van a haber entre el ministerio de salud entre el ministerio de educación y que se hagan cargo de lo que realmente a ellos les corresponde porque si no al final de cuentas como decías también tú nosotros nos hacemos cargo de educación si ustedes saben nosotros tenemos escuelas dentro de los hogares que ni siquiera se hace cargo de educación de esas escuelas sino que el cename de salud entonces al final de cuentas quienes son los garantes de derechos en este país la sociedad civil que está a cargo del tema de infancia y el cename y en algunos casos quien quiera hacerlo entonces en ese sentido a mí me parece fundamental que la ley quede establecido que los garantes de derechos van a ser responsabilidad de todas las áreas del Estado y de todos los sectores porque los consejos de ministro en general son para coordinar se juntan una vez cada mucho tiempo digamos y después las bajadas cuando llegan al territorio no llegan simplemente este es un Estado jerárquico en que si tú nos das una instrucción y no hay una una algo que te haga exigible la prestación es imposible que se dé por eso mismo que hoy día tenemos un problema fundamental que es lo que la jueza lo vive todos los días ¿no es cierto? la cantidad de judicialización de casos que hay que hacer para poder lograr estas atenciones y estas garantías para los niños es gigantesca y estas son cosas administrativas que si pudiéramos tener la facultad de poder hacerlo y exigirlo yo creo que la mitad de los casos un cuarto de los casos no estarían judicializados por otro lado el tema el tema de la participación infantil juvenil la ley tiene que abordarlo desde otro punto de vista la participación infantil juvenil no se puede abordar solamente desde el punto de vista de los centros de alumnos nosotros tenemos una organización de participación de los niños vulnerados dentro del cename no solamente niños vulnerados sino que niños que estén en relación con la protección de derechos y la difusión de la protección de derechos pero los OPD son quienes se hacen cargo de esta participación pero nosotros hablamos de participación efectiva es decir que los niños puedan influir en su vida cotidiana que los niños puedan dar respuesta a la solución de los problemas que ellos están viviendo yo les cuento solamente como como un ejemplo que los niños del consejo consultivo del cename le llevaron una propuesta al presidente de la corte suprema que costó mucho 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 pero en el tema de de cómo los niños hacían su propuesta con respecto a las entrevistas que cuando eran vulnerados que hay una discusión gigantesca ellos nos decían le decían al presidente de la corte no nos importa que nos entrevisten 20 veces a nosotros lo que nos importa es que sea un solo entrevistador la jueza aquí presente que nosotros celebramos tuvo una iniciativa genial que fue hacer un libro con los niños del consejo ellos lo desarrollaron ellos pusieron como se llama todo lo que fue el material didáctico digamos hasta el diseño de explicar los niños a otros niños que es lo que es un tribunal de familia entonces de esa participación estamos hablando para que no quede amplia digamos y además que la participación también como un factor protector y ahí quiero también ceñirme a lo que decía anteriormente nuestro compañero que cómo damos vuelta a la pirámide porque una ley de garantía de derechos si la queremos hacer universal tenemos que mantenerla en que sea universal y que no dediquemos todos los recursos a los niños vulnerados sino que seamos capaces de cortar lo antes posible las vulneraciones y que no se desarrollen su alta complejidad que no lleguen a una alta complejidad y por otro lado las conductas transgresoras lo mismo o sea si nosotros no tenemos política o no tenemos definido cómo vamos invertir en prevención difícilmente vamos a poder dar vuelta a la pirámide y para terminar decirles que todo esto todo esto que he dicho no resulta si no tenemos una decisión de un financiamiento acorde a las necesidades de esta ley hay muchas cosas que se hacen bien y usted lo sabe María Teresa y todos los que están aquí hay muchas cosas que se hacen bien lo que pasa es que en la televisión sale todo lo que se hace mal pero todos sabemos aquí que hacemos milagros con los pocos recursos que tenemos milagros yo les voy a dar solamente una cifra que por ley en una oficina de protección de derechos los niños se pagan 1500 pesos por niño y nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder subir ese pago porque la ley 20.032 está establecido así y así con todos los otros programas no solamente con este este es un ejemplo que yo les doy pero si nosotros no nos hacemos cargo de que lo que se necesita es dar una respuesta acorde pero que esa respuesta necesita financiamiento para poder tener especificidad en los profesionales para que tengan buenas condiciones laborales para que tengamos buenas condiciones de infraestructura para que tenemos buena capacidad de poder responder a las necesidades de los niños difícilmente lo van a poder hacer muchas gracias agradezco la invitación del congreso la verdad es que vengo hoy día pido disculpas porque no escuché la exposición de Juan Carlos sin perjuicio de eso me gustaría hacer referencia a los temas que ya se han tocado y concuerdo con la mayoría de las opiniones yo fui seremia de justicia en la región de O'Higgins y me tocó ver directamente el tema de la infancia con Sename y la verdad es que la realidad hay que contrastarla viéndola y conociéndola cuando se hacen estas políticas públicas desde un escritorio de repente uno comete el error de hacer muchas meras declaraciones y no aterrizar los temas a la realidad una ley sin recursos es absolutamente una declaración bonita de buenas intenciones ¿qué es lo que me preocupa a mí principalmente? la exigibilidad de las medidas la exigibilidad que tenga la ley para que efectivamente los jueces cuando tengan estos casos puedan efectivamente tener los medios para hacer lo exigible pero además de eso los recursos porque hoy día tenemos un sistema que como decía la representante Sename hay cosas buenas y hay cosas malas yo lo vi en mi región hay un centro cerrado de Sename para los infractores de ley que funciona con un colegio adentro que es la única región no sé si ahora hay otra que funciona con un colegio adentro hay muchas cosas pero también y las redes de la sociedad civil también son muy importantes pero ahí yo querría poner énfasis en un tema que es relevante no basta con que el Estado tenga recursos para transferirle a los privados que son parte de la red de protección no basta con eso es necesario que Sename o el organismo que se establezca tenga la capacidad de fiscalizar porque resulta que hoy día hay algunos que cumplen muy bien su función y hay otros que la cumplen muy mal y se los digo porque a mí me tocó denunciar casos concretos entonces lo que pasa es que si nosotros establecemos un sistema de medidas de protección no basta con que la ley diga que será exigible no basta eso lo que es necesario es que exista el lugar donde los niños puedan efectivamente estar protegidos de esa vulneración de derechos y que el Estado le garantice que efectivamente se les va a proteger de distintas formas dándole recursos a las organizaciones y fiscalizando a que esas organizaciones que están recibiendo los recursos estén cumpliendo porque la verdad es que lo que uno ve en la realidad es muy distinto a lo que se cree entonces yo creo que en el caso de esta ley o sea hay un sinfín de cosas se han mencionado los derechos de participación los derechos de petición aquí hay temas que son fundamentales y que yo creo que lo único que no puede quedar fuera es que esta ley venga asociada a la institucionalidad que se va a hacer cargo de hacer cumplir las medidas es decir que el Estado no se puede hacer una ley de declaración de principios o una ley que a lo mejor establezca medidas de exigibilidad pero no teniendo una ley que establezca los recursos eso no funciona por otro lado esto del consejo consultivo yo creo que puede ser muy bueno pero yo creo que aquí no sé si la mejor idea y esto yo lo planteo como inquietud para el consejo es que el consejo tenga las amplias facultades u otro organismo pero lo que sí yo creo que en toda política pública cuando no existe un organismo que sea autónomo y que pueda exigirle a otros organismos del Estado con un nivel de superioridad establecido en una institucionalidad no es factible ¿por qué? porque a ver es como que Sename le mandara una orden al Ministerio de Salud en un caso específico de salud mental cuando hay problemas por ejemplo de salud mental en el niño claro hay que pasar a un juez primero para que el juez de la orden porque todos sabemos que estamos en un estado de derecho que aquí se va a dar una orden de un juez el poder ejecutivo tiene que cumplir a veces se cumple a veces no no porque no se quiera cumplir porque faltan los recursos entonces ¿qué es lo que veo yo aquí? o sea no basta con que exista la posibilidad de que se le pida a un ministerio concreto a un servicio concreto sino que tiene que haber un organismo que fiscalice que se cumpla es como mira es como la ley de transparencia que los órganos que están sujetos a fiscalización del Consejo de Transparencia son los órganos que necesariamente tienen que cumplir que es toda la administración del estado ¿por qué? porque resulta que se le imponen sanción a los jefes de los servicios y son sanciones monetarias pero ¿qué pasa con los órganos que quedaron fuera y de manera que el Consejo de Transparencia no los fiscaliza? esos órganos pueden cumplir o no y bueno y dependiendo de eso se puede ir a tribunales o no pero ¿a qué voy yo? que si no hay un órgano que tenga facultades legales para exigirle a toda la red que tiene que cumplir esto va a ser letra muerta porque en el fondo va a quedar a la mera voluntad del organismo que le corresponda cumplir o no la medida de protección entonces en ese sentido yo creo que mira más que entrar a un detalle y bueno obviamente no tenemos el anteproyecto ni nada de eso que yo creo que a mi modo de ver yo creo que esta discusión evidentemente no es del anteproyecto o sea se está discutiendo respecto a estándares pero yo creo que para cualquier anteproyecto porque no se trata de mandar proyectos de ley para hacer más leyes y hacer leyes bonitas o sea lo ideal es que antes de que se mande ese anteproyecto el Estado tenga claro cómo va a ser operativa esta ley o sea que esta ley en el fondo establezca todo lo que es la protección establezca la exigibilidad de los derechos que esto no sea una mera declaración tampoco como que el Estado propenderá el Estado exigirá y frente a una situación de incumplimiento tiene que haber necesariamente sanciones o sea así funciona porque si no no sirve de nada si no es letra muerta una ley que no establece sanciones y un organismo que fiscalice que se cumplen esas sanciones es letra muerta entonces yo creo que como cosas básicas para un anteproyecto primero es que se establezcan una ley clara que no sea tan confusa y que requiera una tremenda interpretación judicial que sea clara precisa y que tenga la exigibilidad claramente determinada con sanciones determinadas con organismos que vayan a hacer cumplir esas sanciones y que efectivamente hay una fiscalización de eso y respecto de la red de protección lo mismo o sea que haya asociado los recursos necesarios no solamente para entregar subvenciones a los organismos de la sociedad civil sino que para que se pueda fiscalizar que efectivamente se cumpla y que todos los organismos que tienen los temas de la infancia puedan tener un ente coordinador que los fiscalice para hacerlos cumplir porque si no es lo que les digo o sea esto va a quedar en la voluntad del órgano que va a recibir esa petición entonces eso para mi gusto en una ley de protección de garantías de la infancia es necesario que no se o sea esos son temas que no se pueden obviar y de ahí en adelante ya la discusión del detalle de la minucia eso bueno ya es un tema que va a pasar obviamente por quienes hagan el proyecto y si esto se va a consultar nuevamente con la sociedad civil y con otra gente bienvenido sea pero lo importante es que estos temas que hoy día hemos conversado acá no queden fuera porque si quedan fuera la verdad es que vamos a seguir con el mismo sistema que hoy día tenemos y la idea de esta ley es cambiar el sistema eso voy a ser bastante precisa la verdad porque muchas cosas ya están dichas y concuerdo pero poner énfasis básicamente en que me llama la atención en que esta ley debiese representar y voy a utilizar ese término pues hay varios factores similares en la presentación debiese representar efectivamente a la sociedad civil y a tantos actores también del Estado que han trabajado durante largo tiempo con infancia en terreno y también en discusiones y en debates como este y eso me da la sensación de que poco que pudimos leer porque no tenemos el texto lo que pudimos observar avanza hacia la creación de tantas cosas nuevas y a mí en lo personal no me queda claro esa recogida necesaria de lo que ya ha funcionado ¿a qué me refiero con esto? que es de público conocimiento el informe final que lo tengo acá que es de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Infancia del Consejo que fue una instancia que se llevó a cabo el año pasado recogió organismos gubernamentales fuimos invitados algunos actores de la sociedad civil y otros del Estado sin embargo uno lee las conclusiones de ese informe final y se repercuten en la presentación de hoy no está toda la oferta programática que existe en nuestro país y esa es mi preocupación que efectivamente esta ley represente efectivamente lo que sucede en nuestro país y las opiniones diversas de entes del Estado que han insisto trabajado durante mucho tiempo en la temática y de actores civiles eso por un lado dos concuerdo y en eso sí el Departamento Técnico de la Corporación estaba de acuerdo y aquí traigo las diversas líneas que cruzan familia migrantes género etcétera de la Corporación que debe ser una ley marco pero también concuerdo que esto que genere con posterioridad regulaciones específicas y institucionalidades específicas dispersas que pueda llegar una disgregación y una dispersión y a lo no armónico es complejo para quienes trabajamos en terreno todos los días con los niños niñas y adolescentes luego quedan en lo personal numerosas dudas aún más desconociendo el texto de la aplicación práctica y en específico me refiero porque mi institución tiene que ver con el acceso a la justicia del cómo hacer efectivo efectivamente el derecho por ejemplo a ser oído en materia judicial pero ahora se incluyen los procedimientos administrativos la defensa letrada también es uno de los temas que redundan y no me queda claro digamos cómo va a acceder este niño o niña a todos los procedimientos administrativos cómo va a ser la escucha de este niño o niña cómo va a ser su defensa no sé me quedan más dudas que los aportes mi intención no es no es dar cátedra es que logremos repensar lo que está acá y levantar las dudas como institución pública este cambio cultural que se nos está pidiendo no es nuevo el de los procedimientos administrativos y judiciales hay un intento con las OPD y nosotros que hemos que trabajamos en el tema judicial sabemos que lamentablemente las OPD se fueron desvirtuando y hoy terminan siendo antes más bien que judicializan y no era la idea primaria digamos en el tema de las OPD ojalá que estos procedimientos administrativos y judiciales tengan entonces esa inserción real y verdadera de acceso de los niños a todos estos procedimientos y que un algo que no se nos puede olvidar que sea con arraigo local y respetando como las identidades a nivel local eso muchas gracias vamos a dar la palabra a Paola Trufelo de la BCN y después una persona más si quiere hablar y cerramos este ciclo de debates quería comentar dos cosas la primera desde el punto de vista del estudio y la tramitación de los proyectos de ley que acá nos toca ver resulta sumamente trascendente en la temática infancia contar con una ley marco de garantía de derechos que desde este ámbito del congreso también ha sido muy esperado porque obviamente eso encuadra las discusiones de distinta índole que existen actualmente y que obviamente vendrán en la temática de infancia y adolescencia como ejemplo se está tramitando discutiendo actualmente la ley de reforma de adopción de niños la de maltrato infantil en ambas cámaras con distintos proyectos de ley de entrevistas videograbadas también está en un estadio bastante avanzado y en múltiples otras comisiones y otras temáticas educación salud vivienda etcétera todas las cuales involucran y afectan directamente a niños niñas adolescentes entonces contar con esta ley marco para el estudio y el abordaje de los proyectos de ley que están en tramitación es de suma relevancia y desde luego que se espera con ansia que se materialice en segundo lugar quería yo hacer una consulta también a Juan Carlos respecto de las del punto de las garantías judiciales si bien se ha planteado bueno el niño tiene sujeto de doble protección ¿cierto? en tanto niño y en tanto por estar una persona en etapa de desarrollo y en tanto ser sujeto de derecho como ya todos lo reconocemos entonces obviamente le atañen una serie de derechos entre ellos el derecho a ser oído y siendo esto un derecho como comentaba me parece Juan Carlos uno de los derechos pilares del sistema el derecho a ser oído y se ha mencionado ya en varias oportunidades acá la importancia de la defensa letrada entonces me parece que algo se mencionó no estoy segura de la presentación pero me interesaría mucho conocer cómo se ha diseñado cómo se ha pensado aquella representación con qué características de especialidad de representación judicial ya cuando se tiene que llegar a esa etapa de judicialización de los problemas lo importante que es aquel apoyo esa consulta entonces te vamos a dar la palabra a ti Juan Carlos para que respondas a las múltiples inquietudes de este grupo de debate son una cantidad extraordinaria de preguntas me gustaría responderlas todas pero tengo que volver hoy día a Santiago así que no va a ser posible del todo pero sí tengo todas las preguntas anotadas y tengo la intención de seguir en contacto con todos ustedes y de que el Consejo de la Infancia siga en contacto con todos ustedes en uno de los tantos informes que hemos ido elaborando un colega acuñó un giro lingüístico inusitado con una elegancia verbal extraordinaria él hablaba de un paquete legislativo nosotros lo rechazamos inmediatamente por supuesto le dijimos que era un conjunto orgánico de leyes que es el que presenté al principio de esta exposición entonces lo que teníamos era eso la ley de garantías que es la que hoy día estamos exponiendo la subsecretaría de la que hablamos en la sesión anterior el defensor de la niñez que no hablamos en la sesión anterior pero que surgió a partir de las preguntas y que al final se conversó bastante al respecto y varias otras reformas que vienen en un conjunto orgánico que se desarrolla a lo largo de este año y el próximo esta ley está concebida como una ley marco y hay un motivo para ello y es que en Chile se han hecho varios esfuerzos desde la ratificación de la convención por por determinar una ley que regule hasta el último detalle el nuevo sistema de relación del Estado con los niños y esos son los esfuerzos que no han concitado el apoyo suficiente ni han encontrado una respuesta técnica adecuada por lo tanto ¿qué es lo que imaginamos nosotros como una estrategia que nos permita arribar a un buen resultado? Principalmente instalar institucionalidad pero no una institucionalidad vacía sino que tenga misiones claramente determinadas y ese es el caso de la subsecretaría entonces entrando a las preguntas más concretas ¿se deroga la ley de menores? se deroga la ley de menores pero no con la ley de garantía la ley de menores se deroga con el conjunto de normativas que aquí están hay que tomar en cuenta además que son proyectos de ley y por lo tanto los proyectos de ley van a tener que cursar en el Parlamento y van a tener que cursar a partir de la discusión de los distintos sectores pero la idea es que cursen conjuntamente es decir que se interrelacionen las unas con las otras y para eso se buscarán las estrategias legislativas que permitan a los diputados y senadores estar en conocimiento de cada uno de los componentes del sistema hay algunos motivos además como les decía la creación de la subsecretaría sería completamente inorgánica si estuviera en la ley marco porque es más propio que aparezca como una modificación de la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social y ahora también se preguntó acerca del tema de la identidad sexual y ahí hay un tema que para mí es bastante relevante yo tal vez cometí un error la ley de garantía trae una propuesta acerca de que tiene que ver con identidad sexual pero no en el artículo que se refiere específicamente a identidad porque ese artículo se refiere principalmente a la identidad personal y la identidad cultural pero a raíz del principio de no discriminación se plantea que ningún niño podrá ser discriminado de forma arbitraria en razón de su raza etnia etcétera y se incluye sexo orientación sexual identidad de género es una materia que es extraordinariamente importante y que requiere una discusión mayor que confiamos en que se pueda dar en el parlamento tal como un perfeccionamiento de la perspectiva de género que es algo que también se requiere hemos recibido algunos insumos de parte del servicio nacional de la mujer que estamos ahora incorporando en esta etapa final de redacción del proyecto y la idea sí la idea nuestra es poder incorporar la perspectiva de género y poder incorporar también el derecho de los niños a tener una identidad sexual y no ser discriminados por ellos ahora nos interesa también que este proyecto aparezca como lo que es un esfuerzo transversal de todos los sectores del país por cambiar la relación del Estado con los niños y que en ese sentido la aprobación de la ley sea lo más transversal posible entendiendo que hay puntos específicos que deben ser discutidos porque no generan consenso pero lo que no querríamos que se creyera que esta es una ley que viene a discutir los puntos conflictivos como tema principal el tema principal son los puntos que estamos de acuerdo que es que la convención de derechos del niño necesita plasmarse en la normativa interna no estoy haciéndole el quite a los temas conflictivos lo que estoy diciendo es que pongamos cada cosa en su contexto y que busquemos los máximos consensos posibles y discutamos lo que hay que discutir el problema de los recursos es algo que desde que empezamos la redacción de las leyes una de las grandes desconfianzas que existían es estas leyes tienen financiamiento hay un problema de nuestro sistema jurídico íntegro de nuestro sistema constitucional inclusive nosotros sabemos que el financiamiento para las leyes el financiamiento para las actividades que emanan de las leyes es algo que se discute año a año en la ley de presupuestos nosotros querríamos que hubiera garantías presupuestarias se discutieron varias pero son todas contrarias al ordenamiento constitucional que nosotros conocemos por ejemplo si nosotros dijéramos queremos que un porcentaje de el presupuesto nacional fijo y que no pueda descender se establezca en favor de los niños eso es algo que no nos pasaría un test constitucional actualmente sabemos que hay un proceso de discusión constitucional donde se podría abordar pero tal como se entiende en estos momentos es el ejecutivo el que propone un presupuesto de acuerdo a sus disponibilidades y el parlamento el que lo aprueba o lo rechaza pero que ponemos entonces para tener algún tipo de seguridad en esta materia a raíz del interés superior del niño se trata se trata de elaborar una norma que le dé algún rango de exigibilidad a estos recursos y en lo que se piensa es primero en una declaración que reconocerlo lo es que dice que se debe dar prioridad en los presupuestos de los órganos del estado al financiamiento de iniciativas que se refieran a servicios sociales y prestaciones destinadas a la promoción protección y garantía de los derechos del niño pero además se establece una norma que es más práctica y que nuevamente no es todo lo que quisiéramos pero constituiría un avance que es que la autoridad correspondiente cada una de las autoridades debería emitir anualmente una cuenta pública detallada sobre los recursos destinados a las políticas públicas dirigidas a la niñez porque en estos momentos nosotros no tenemos claro y no es algo difícil de hacer cuál es el presupuesto de niñez nosotros podríamos saber cuál es el presupuesto de SENAME pero no sabemos qué porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud se gasta en niñez qué porcentaje del Ministerio de Educación se gasta en niñez porque si bien la mayor parte de las personas afectadas por el Ministerio de Educación son niños no sabemos cuál es el porcentaje que se gasta en niñez y cuál es el porcentaje que se gasta en otros sectores de la población y así en cada sector nosotros necesitaríamos conocer cuál es el presupuesto de la infancia en Chile y esta medida de ser aprobada permitiría conseguir eso que es un primer paso para conseguir mayores recursos para financiar las prestaciones necesarias qué pasa con el Comité de Ministros de la Intersectorialidad de nuevo tenemos un asunto constitucional de por medio y es que en Chile no existen nuestro sistema constitucional no reconoce superministros o ministros coordinadores podría existir pero nuestro ordenamiento constitucional actual no lo considera en esos términos no hay un ministro que le pueda dar órdenes a otro ministro a lo sumo un ministro podría solicitar que la Presidenta de la República aprobara decretos que fueran obligatorios para los demás ministros cuál es la solución que se busca un comité de ministros cuál es la desconfianza que surge va a funcionar el comité de ministros nosotros estamos buscando un comité de ministros que funcione y cómo pensamos que va a funcionar primero porque la idea es que ese comité de ministros esté presidido por el ministro de desarrollo social entendiendo que no es el ministro de desarrollo social entendido como el ministerio es hoy día un ministerio principalmente dedicado a políticas focalizadas el ministro de desarrollo social en materia de infancia estaría abocado a la protección universal del ejercicio de los derechos de los niños ahora él preside un comité de ministros que incorpora a los principales ministros que tienen que ver con el área de las niñas pensando inmediatamente a uno se le ocurre salud educación pero también el ministro de cultura ministro de vivienda y este comité de ministros podrá obligar podrán obligarse los unos a los otros no, no pueden obligarse pero sí pueden adoptar decisiones que los ministros están obligados a considerar en las planificaciones que desarrollan y entre otras cosas este comité de ministros aprueba la política nacional y el plan de infancia y si el comité de ministros ha aprobado la política nacional y el plan de infancia no se trata de que el ministro de desarrollo social los obligue los fiscalice sino que están auto obligándose a desarrollar los objetivos y los programas que en esa política nacional se está señalando este comité de ministros tendría la virtud de establecer suficientes nexos entre los distintos sectores pero nuevamente la pregunta ¿se irá a reunir el comité de ministros? La ley no podría fijarle una periodicidad exacta sin embargo la idea es que a través de la reglamentación administrativa posterior se señale que a lo menos se reúna cuatro veces en el año puede que eso varíe después pero tiene que tener una obligatoriedad y que en esas reuniones se escuche a las organizaciones de niños y a las organizaciones de la sociedad civil a lo menos en algunas de ellas y en segundo lugar la idea es dotarlo de un comité técnico que estaría compuesto por profesionales de alto nivel de confianza de cada uno de los ministros que se reunirían ya no cuatro veces en el año sino que de manera permanente para que la intersectorialidad fuera una labor ininterrumpida y además aparecería la subsecretaría de desarrollo social que estaría monitoreando permanentemente cuál es el grado de desarrollo de las iniciativas contenidas en la política nacional de la infancia nosotros pensamos que ese comité de ministros debería funcionar ahora eso va a depender de las voluntades políticas que existan pero las voluntades políticas no las podemos fijar en una ley las voluntades políticas las tenemos que conseguir a través de un trabajo permanente al que cada uno de nosotros estamos abocados y en cuanto a la sociedad civil es un tema bien importante nosotros en su momento tuvimos un trabajo bastante intenso con los abogados del bloque por la infancia y ellos hicieron llegar iniciativas muy valiosas discutieron puntos más específicos de los que hemos podido tratar aquí y entre otras cosas ellos señalaron la necesidad de que los consejos de la sociedad civil no fueran de carácter meramente consultivo lo que a uno se le ocurre de inmediato desde el estado como una reacción de temores pero quieren que sean resolutivos por supuesto la abogada de la sociedad civil nos responde no, no es eso las cosas no son ni blancas ni negras sino que hay espacios intermedios muy importantes y hemos llegado a hablar de lo que son una participación preceptiva y que significa participación preceptiva dos cosas primero se establece no en la ley de garantía sino en la ley que crea la subsecretaría del ministerio de desarrollo social se establecen dos consejos o se plantea establecer dos consejos un consejo de la sociedad civil donde estarán todas las personas jurídicas sin fines de lucro que se dedican a los temas de protección de los derechos de la infancia o que prestan servicios para las prestaciones que se hacen en favor de la infancia y este consejo de la sociedad civil tendría que ser dos cosas primero tendría el derecho de emitir pronunciamiento sobre cualquier tema que fuera de su interés y segundo tendría que ser obligatoriamente escuchado a través de informes por el ministerio de desarrollo social cuando se adopten ciertas decisiones que hay que establecer con claridad una de ellas es por supuesto la formulación de la política nacional de infancia otras son los informes anuales que se tienen que desarrollar de tal manera que tendríamos dos aspectos primero que la sociedad civil puede emitir opiniones en todas las ocasiones que lo considere pertinente y esas opiniones deben ser consideradas no significa que sean siempre acogidas pero si deben ser consideradas y por lo tanto las decisiones que se adopten deben darse cuenta de cómo fueron consideradas y en segundo lugar que en ciertas decisiones particularmente importantes esa participación es obligatoria y no se puede tomar la decisión sin haber escuchado previamente a este consejo de la sociedad civil y además pasando al tema de la participación de los niños se establece la existencia de un consejo de niños que tampoco es consultivo sino que también tiene este carácter preceptivo con las mismas características y este consejo de niños la idea es irlo replicando desde el nivel central hasta los niveles locales para lo cual el Estado a través de la política nacional de infancia tiene que establecer planes de acción adecuados y eso considera los centros de alumnos por cierto que es una de las organizaciones más importantes de los niños pero considera cualquier otro tipo de organización de niños organizaciones barriales por ejemplo hay experiencias muy interesantes de organizaciones barriales en que los niños le piden a la municipalidad priorizar ciertos proyectos organizaciones culturales cualquier tipo de organización de niños debería tener alguna forma de incidencia en la conformación de estos consejos que deberían llegar hasta el nivel local pero eso es algo insisto que se aborda en la ley de subsecretaría y no en la ley del ministerio y no en la ley de garantías y en cuanto a la exigibilidad multisectorial ya había hecho un comentario pero es interesante ver que se entiende que hay una función rectora que hay una función de coordinación y articulación y que hay una función de ejecución esa función rectora estaría ubicada en el comité interministerial con estas características que habíamos señalado la función articuladora estaría ubicada principalmente a través de la subsecretaría y de este comité técnico que asesoraría al comité interministerial y además tendría que tener su expresión en la articulación de las prestaciones sociales a nivel local y la ejecución tendría que ver tanto con la ejecución de políticas sociales multisectoriales en cada uno de los ministerios como con las prestaciones especializadas que se desarrollen a través de los organismos colaboradores a través de lo que sea el nuevo servicio de protección especializada lo importante es que nosotros estamos buscando un sistema que proteja el ejercicio de los derechos de los niños en su conjunto de manera universal y que además considere protección especializada para aquellos que han sufrido ya vulneraciones en sus derechos yo creo que por otra parte en cuanto a la a la fiscalización es importante tomar en cuenta que se está planteando un sistema de acreditación tanto para los las instituciones colaboradoras como para los programas que éstas se ejecutan de tal manera que nosotros podamos estandarizar el tipo de prestaciones y la calidad de las prestaciones que se van a otorgar pero eso no es algo que puede hacer la ley la ley tiene que mandatar a otros instrumentos jurídicos que puedan desarrollar detalladamente según el desarrollo que tengan las las distintas situaciones los estándares que se vayan fijando hay que entender en todo caso que los derechos el reconocimiento de los derechos y la garantía de los derechos no es paulatina lo que es paulatino lo que es gradual es la oferta de prestaciones que el Estado puede desarrollar según el estándar de la convención hasta el máximo de sus posibilidades por otra parte aparece el defensor del niño y el defensor del niño nosotros lo planteamos como una magistratura de persuasión por un motivo bien importante o dos motivos primero no querríamos que el defensor del niño que tiene que defender derechos fundamentales de los niños viera copada su agenda por una participación en procedimientos judiciales y en segundo lugar no querríamos que su prestigio se viera afectado por fallos judiciales que le fueran adversos es decir nosotros nos imaginamos que eso puede ocurrir perfectamente porque hay motivos que son técnicos que tienen que ver con la legislación interna que impiden muchas veces que el tribunal conceda una demanda que debería haber sido concedida si es que se hubiera atendido principios internacionales que el defensor del niño si va a poder tener dentro de su propia agenda es decir el defensor del niño va a poder tomar casos en que la legislación chilena es insuficiente y ponerlos de relieve y recomendar inclusive modificaciones legislativas en ese sentido y además como el defensor del niño va a poder efectuar recomendaciones a los organismos del estado hay una sanción y es que cuando un organismo del estado no cumple una recomendación efectuada por el defensor del niño los funcionarios de esa repartición están sujetos a investigaciones administrativas porque tiene que haber un motivo por el cual no cumplieron con el estándar y si el motivo es justificado no tendrán ninguna sanción pero si el motivo es injustificado deberán aparecer sanciones a aquellos que han incumplido sus obligaciones esta ley marco no viene a crear prestaciones eso se tiene que hacer a través de las otras leyes y a través de la política nacional de infancia y su plan de acción pero si viene a decir aquellas prestaciones que la ley establece son plenamente exigibles para todas las niñas y niños de nuestro país y se van a establecer mecanismos que permitan que ellos personalmente o cuando corresponda a representados van a ejercer estos derechos la oferta programática que es una preocupación muy importante es algo que se va a discutir durante el año 2016 a propósito de la modificación de la ley 20.032 y es importante que se discute en ese momento porque allí sí falta bastante participación de todos los organismos concernidos nosotros no podríamos responsablemente hoy día plantear esa solución pero al mismo tiempo nosotros no podríamos esperar a tener esa solución completamente desarrollada sin impulsar la creación de la subsecretaría y sin impulsar la ley marco que le va a dar una cobertura a esta nueva discusión no estamos pensando que necesariamente esa altura va a estar aprobada la ley aunque sería nuestro deseo que tuviera una tramitación lo más rápida posible en cuanto a las garantías judiciales acá lo que se está buscando son dos cosas primero establecer ciertos presupuestos de la intervención judicial que tiene que ver con aquellos casos en que no resulta posible ni con todo el apoyo que el Estado le puede ofrecer a una familia mantener al niño dentro de ese entorno familiar porque el niño dentro de ese entorno familiar sufre violación de sus derechos pero estamos hablando que eso ocurre como último recurso cuando no es posible ni con todo el apoyo del Estado solucionar los problemas que dan origen a esas vulneraciones eso por una parte y por otro lado en el presupuesto de que ofrecida una medida de carácter administrativo por el órgano que tiene que desarrollarla la familia o el niño se nieguen a ella y en ese caso el tribunal puede decretarla con una mayor obligatoriedad nosotros sabemos que las medidas no tienen una verdadera obligatoriedad porque al final si nosotros mandamos a una persona un tratamiento de drogas amarrado no le va a resultar sin embargo confiamos en que una resolución administrativa va a ser eficaz en la medida que la oferta programática sea exitosa una buena oferta programática va a hacer que muy pocos casos se judicialicen una mala oferta programática con una mala oferta programática no hay ningún sistema que pueda asegurar un funcionamiento adecuado entonces va a ser crucial la discusión que mantengamos durante el año 2016 en cuanto a la defensa letrada la defensa letrada es un derecho de los niños eso nosotros lo entendemos a la perfección cómo se puede ejecutar ese derecho va a depender en gran medida de recursos tanto financieros como administrativos que se tienen que discutir detalladamente y que probablemente también van a cursar durante el año 2016 yo no querría hay una una impresión que me parece importante señalar la ley marco se concibe como un primer paso no como un plan piloto como un primer paso y como un primer paso que tiene predeterminados pasos posteriores nosotros lo que vemos es que si no comenzamos ese camino no vamos a poder arribar nunca a los objetivos que todos aquí hemos planteado que son objetivos muy importantes pero que dependen de coordinaciones extraordinariamente complejas eso ocurre con la defensa letrada pero con muchos otros aspectos también nosotros por eso querríamos tratar de impulsar esta ley de garantías impulsar esta subsecretaría y que ambos ambos instrumentos uno entendido como garantía normativa y el otro entendido como garantía institucional impulsen a su vez el resto de esta agenda legislativa por último yo reitero mi compromiso nosotros en el el gobierno ha señalado que se construye esta ley con un proceso participativo pero también ha señalado que la discusión y así nos lo ha pedido del articulado concreto se mantenga dentro del Estado sin perjuicio de compartir parte de él con los distintos actores hasta el momento en que ingresa al Parlamento eso también tiene que ver con un tema constitucional y es que las leyes se discuten principalmente en el Parlamento con una salvedad muy importante y es que en el Parlamento ya con el articulado propuesto en la mano todas las personas concernidas van a poder participar haciendo valer sus observaciones nosotros confiamos que en gran parte de ellas van a estar recogidas en el articulado que proponemos pero al mismo tiempo confiamos y digo confiamos porque eso es lo más sano en que no todas lo están porque el proyecto de ley que nosotros estamos proponiendo tiene que enriquecerse y esperamos que manteniendo su espíritu y su estructura general que viene a dar cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño se perfeccione mucho durante la discusión parlamentaria tanto con los aportes de los propios diputados y senadores como con los aportes que vayan surgiendo de la sociedad civil del mundo académico del poder judicial y de los magistrados individualmente considerados también de asociaciones gremiales y por último del propio ejecutivo que vaya recogiendo estas opiniones y las convierta en su momento en indicaciones esa invitación queda abierta y el compromiso al que aludía es que el día que esta ley sea entregada en la oficina de partes cuando le pongan el timbre yo voy a tomar una copia y se la voy a entregar a todos ustedes muchas gracias muchas gracias don Juan Carlos Valdivia vamos a darle la palabra a Anuar Quecil del área de protección de derechos de infancia de UNICEF bueno muchas gracias Juan Carlos y a cada uno de ustedes por sus aportes comentarios que sin duda bajo el estado en el que nos encontramos se escucha ahí verdad pueden enriquecer el debate y confío que así sea y que sean considerados en el proyecto de ley esto no es una conclusión como de la discusión pero es un tema particular que no sé si estuvo en la presentación de Juan Carlos pero no me acuerdo y tampoco lo escuché en el debate así que si lo dijo Juan Carlos quiero reforzarlo y esto sería lo último que voy a decir en relación con que la ley de garantías y ha sido nuestra postura cada vez que hemos discutido el tema debe tener una disposición específica que regule la función policial es decir la ley de garantías debe tener una norma general que establezca dentro de este principio de especialización una norma específica para las policías para protocolizar sus actuaciones en los contextos que tengan que lidiar y relacionarse con los niños actualmente esto no existe existen protocolos que son reservados para las policías y que muchas veces han llevado a cuestionarse por los tribunales de justicia el actuar policial ya sea en el contexto de entrada y registro ya sea en el contexto de allanamiento a comunidades indígenas y en otro tipo de contexto en manifestaciones sociales etcétera y por eso mismo es muy importante que la ley establezca la obligación de las policías sin perjuicio de que ellos van a tener la expertise de desarrollar sus propios protocolos para especializarse en materia de derechos humanos especializarse en materia de derechos del niño y protocolizar actuaciones que tiendan justamente a que se pueda lograr que la función policial afecte o no afecte o afecte en la menor medida de lo posible los derechos de los niños que están involucrados de alguna u otra forma con el sistema de justicia y que tiene que ver con el tema de las policías cuando esto sucede así que también eso es una esperanza que tiene UNICEF que la ley tenga algo de esto con eso yo cierro muchas gracias vamos a dar paso a las conclusiones finales a nombre de Paula Turfero de la Biblioteca del Congreso Sí a ver he tratado como de consolidar un poco las principales temáticas que han aparecido en las que creo que hay bastante coincidencia acá en el plenario me corrigen por favor si no es así a ver las principales conclusiones creo que podrían ser de esta discusión en primer lugar la importancia del desarrollo de aspectos operativos que debe contar esta ley para la real efectividad del ejercicio de los derechos la importancia de la articulación y focalización territorial en distintos ámbitos y servicios con una pertinencia cultural la importancia de la en el mismo sentido intersectorialidad vinculante la derogación de la ley de menores respecto al derecho a ser oído de los niños la importancia de contar con mecanismos de garantías administrativas que eviten la judicialización por una parte y que se relacionan también con el derecho de petición de niños niñas y adolescentes asimismo el desarrollo de garantías judiciales de derecho dentro de lo cual hemos tratado el tema de la importancia de la defensa letrada como un derecho de los niños otra conclusión abordar en esta ley temáticas específicas como identidad de género como identidad sexual perdón y perspectivas de género que debe considerar así también como garantías reforzadas para grupos específicos de niños y concluyendo la importancia que debe tener la opinión y de qué forma debe participar la sociedad civil y por supuesto la necesidad de contar con recursos con un presupuesto adecuado que permita concretar los desafíos que propone la ley la futura ley no sé si quisieran agregar alguna otra cosa o más o menos puede reflejar las temáticas que se han planteado muchas gracias paola solo me queda agradecer en nombre de la biblioteca del congreso nacional y de unicef la participación en este ciclo de debate por supuesto a la senadora Karina Goit que es presidente de la bancada de familia de la infancia discúlpenme del senado a don juan carlos valdí el señor jurídico del consejo nacional de la infancia a don gonzalo lira director de la escuela psicología la inicial paraíso a Anual Kecil que es del área de protección de infancia de unicef a Pablo Trufelo de la biblioteca del congreso nacional y por supuesto a todos ustedes que han tenido el agrado de venir acá a aportar a este marco de reflexión y de opiniones que permitan entonces enriquecer esta ley de garantía que esperamos llegue pronto al congreso y llegue también pronto a vuestras manos muchas gracias por su recuperación y su ayuda a todos a todos a todos que se han